Bueno, comparto pantalla ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, loco Bueno, eso es como para empezar a hablar de la tiroides Nuevamente les recuerdo el eje Esto lo hablamos el otro día Acuérdense que el hipotálamo va a liberar TRH Que va a ir hacia la adenohipófisis Para estimular la secreción de TSH Que va a ir a la tiroides para formar T3 y T4 La T3 y T4 se van a unir a través de sus receptores En los tejidos de ANA Que son principalmente el corazón El hígado, el hueso, el sistema nervioso Y van a generar sus acciones biológicas Siempre están principalmente implicadas En todo lo que es la regulación del metabolismo La velocidad en que se producen estas funciones Y por otro lado también en todo lo que es el gasto de energía Y posteriormente T3 y T4 van a realizar un feedback negativo Hacia la hipófisis disminuyendo TSH y disminuyendo TRH Así que básicamente esto es el eje tiroides Que obviamente que lo tienen que saber Nosotros en el cuerpo normalmente formamos 90% de T4 Y solo un menor porcentaje de T3 Porque en realidad la T4 es la hormona que posteriormente En los tejidos se va a convertir a T3 Y es la que es más biológicamente activa Para eso tenemos unas enzimas que se llaman deiodinazas Que transforman esto T4 en T3 Bueno, entonces para empezar a hablar Vamos a hablar del hipotiroidismo El hipotiroidismo es un síndrome que se produce por un déficit En la secreción de las hormonas tiroides Hacia los tejidos blancos Que puede ser producido por alguna alteración Tanto orgánica como funcional de la glándula O también puede ser producido por un déficit en la estimulación O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener una glándula tiroidea sana Ahora lo vamos a ver bien igual Pero si no está estimulada Como hablábamos antes con las suprarrenales Con otras glándulas Lo mismo, se va a producir hipotiroidismo Porque la glándula no va a formar T3 y T4 Es la deficiencia más común Dentro de las deficiencias hormonales Y es un poco más frecuente en mujeres Y su invencia va aumentando Esto quiere decir que después de la menopausia En las mujeres es mucho más frecuente Bueno, entonces si lo clasificamos Podemos tener lo que es el hipotirismo congénito O cretinismo Esto es cuando los bebés ya nacen Con hipotiroidismo La causa más frecuente Es la atiriosis Que es cuando no se forma correctamente La glándula tiroides A veces no tienen tiroides directamente Y a veces tienen una pequeña glándula tiroides Y en realidad es una causa de retraso mental Prevenible y tratable Por eso en nuestro país se hace lo que se llama La pesquisa neonatal En la cual a los niños se les saca sangre del talón Junto con otras enfermedades genéticas ¿No es cierto? Congénitas Y se diagnostica El hipotiroidismo congénito A través de la TCH Si hay TCH mayor a 10 Esos niños son observados Bueno, y Si no, según el inicio Puede ser adquirido Que es lo más frecuente Que uno lo desarrolla con el tiempo Según la severidad Puede ser subclínico Nosotros decimos que un hipotiroidismo es subclínico Cuando tenemos Una TCH aumentada Pero con hormonas periféricas todavía normales O sea, T3 y T4 normales Y hablamos ya de un hipotiroidismo clínico Cuando la TCH está alta Con disminución de T3, T4, T4 libres ¿Sí? Y según el origen Que esto es lo que más hay que entender Puede ser primario, central o periférico ¿Sí? Primario hablábamos siempre cuando La glándula diana es la que está afectada O sea, en este caso sería un problema de la tiroides Central cuando hay una falta de estímulo Que puede ser a nivel hipofisario O a nivel hipotalámico Y periférico en este caso Sería que hay un buen estímulo Hacia la tiroides La tiroides forma buena cantidad De T3 y T4 Pero en el tejido blanco En el cual se une la hormona tiroides Puede haber o resistencia O consumo de la hormona Por lo tanto, los tejidos periféricos De todas formas siguen hipotiroides ¿Sí? Entonces, el hipotiroidismo primario La causa más frecuente Hay falla de la glándula tiroides Esta tiene una incapacidad Para sintetizar y liberar Suficiente cantidad de hormona tiroides En el central va a haber Una inadecuada estimulación De la glándula Por falla A nivel de la adenohipófisis O sea, en la liberación de TSH O terciaria a nivel del hipotálamo Por liberación de TSH Y entonces, en el periférico Dijimos que La hipófisis y el hipotálamo Están bien La tiroides está bien Libera buena cantidad De hormona tiroides Pero en el tejido En el cual se une La T3 y la T4 Puede haber resistencia Del receptor de hormona tiroides O bien En algunas Otras causas Por ejemplo En los demás esquemas infantiles Hay una hormona que inactiva La T3 en T3 reversa Que es una hormona Biológicamente no activa Y por lo tanto El tejido de todas formas Está hipotiroides ¿Sí? Bueno La causa más frecuente Es el primario ¿Sí? Entonces Dentro de las causas Del hipotiroidismo primario Tenemos la tiroides de Hashimoto Que ahora lo vamos a ver Puede ser hiatrogénico Esto sucede por ejemplo En un paciente Que por algún motivo Se opera en la tiroides Entonces queda con Un hipotiroidismo posquirúrgico Por dosis de yodo radiactivo Nosotros para el cáncer de tiroides Utilizamos Yodo radiactivo Por radioterapia externa Por ejemplo Por un linfoma Por tumores de laringe En los cuales se usa mucho La radioterapia Puede ser Por déficit O exceso de yodo ¿Sí? La tiroides Tiene mecanismos Que se llaman De autorregulación tiroidea Por lo tanto Cuando hay un aumento En las concentraciones de yodo De repente Esto puede ser Por consumo de yodo O por fármacos Que tienen mucho yodo Como la miadarona La tiroides puede Auto-inhibirse ¿Sí? Y fallar En desbloquearse De esa auto-inhibición Y permanecer en hipotiroidismo Enfermedades infiltrativas Como la tiroides De Riedel Que esto da como una fibrosis En la glándula La hemocromatosis La sarcoidosis La amiloidosis Lo mismo Pueden dar hipotiroidismo El hipotiroidismo congénito Que lo habíamos dicho hoy Que puede ser Por digenecia tiroidea Que es cuando hay agenesia O sea No se forma la glándula O hay hipoplasia O es una glándula ectópica O por disormonogénesis En este caso Hay defectos En la síntesis De hormonas tiroides Y puede ser Mutaciones en el NIS Que es el transportador En la pendrina Que es una enzima Involucrada en la síntesis De hormonas tiroides En la tiroperoxidasa Que es la que une El yodo Con los residuos De tirosina Entonces A varios niveles Puede haber mutaciones Que se llaman Disormonogénesis Y puede ser Un hipotiroidismo Transitorio Que es por ejemplo La tiroides postparto O la tiroides subaguda Que son periodos agudos En los cuales La tiroides se inflama Libera todas las hormonas tiroides Que tiene almacenadas Preformadas Y una vez que se acaban Esto puede Pasar a una fase O sea Inicialmente Dan un hipertiroidismo Y después pueden pasar A una fase De hipotiroidismo Muchas veces Restituyen la función Otras veces El paciente Permanece Con hipotiroidismo En cuanto A las causas De hipotiroidismo central Que hemos dicho Que podían ser Causas hipotalámicas O hipofisarias Tenemos la causa Más frecuente Que son los tumores El adenoma hipofisario Que ya lo vimos El cráneo faringioma Que es un tumor Muy frecuente En los niños Que puede ser Hipotálamo O hipofisario Un poquito más alto Generalmente De la hipófisis Puede ser como Secuela O consecuencia De una cirugía O radioterapia Por algún motivo Puede ser vascular Que es cuando hay Necrosis O isquemia De la hipófisis Por ejemplo En el síndrome De Sheehan Enfermedades infiltrativas Nuevamente La hipofisitis Que es como Una reacción autoinmune Que se produce En la tiroides Puede ser congénito Que esto es algo Bastante frecuente También Que es cuando hay Hipoplasia De la hipófisis Sobre todo Algunas drogas Que pueden alterar La función Hipofisaria Y el periférico Que son dos casos Particularmente Que los vamos a ver Que es la resistencia De hormonas tiroides Y el hipotirismo Por consumo Bueno Entonces En cuanto a la etiología Esto otra vez Repito un poquito Pero bueno Vamos a ver ahora La tiroides de Hashimoto Que es lo más frecuente El post quirúrgico La radiación El déficit O exceso de hígado Las dos cosas Pueden dar Hipotiroidismo Las enfermedades infiltrativas Las infecciones Que no estaban puestas acá Sobre todo La tuberculosis Y el homocistis carini Que son infecciones oportunistas Que sean en pacientes Inmunocomprometidos Y algunos fármacos Que si los nombramos Que sobre todo Ejercen su efecto A través del yodo O a veces Lo que hacen Es generar tiroides Aguda O sea Una inflamación De la blanca Bueno El hipotiroidismo Por tiroides de Hashimoto Como les dije Es la causa Más frecuente De hipotiroidismo En áreas Con ingesta adecuada De yodo En Argentina Hace muchos años Por ley Se puso yodo En la sal de mesa Por lo tanto En realidad No se considera Que hay zonas Yodo deficientes Y En cuanto a los estudios Las áreas Yodo deficientes Del país Son sobre todo El NOA El noroeste Esta zona De Chaco Corrientes Como que no está Tan estudiada Pero de todas formas Hoy en día Con la yodación De la sal Todo el mundo Tendría Un aporte suficiente De yodos Entonces En este tipo De hipotiroidismo Lo que se produce Es que hay anticuerpos Antitiroperoxidazas O antitiroglobulina Elevados Estos anticuerpos Son defensas propias Del cuerpo Que en lugar de atacar Cosas externas Atacan el tejido propio Y en realidad Son más que nada Marcadores De un proceso Inflamatorio De la glándula tiroides Lo que hay Más que nada Es una infiltración De linfocitos Y esto Lo que hace Es que Marca una predisposición A que la tiroides Con el tiempo Empiece a funcionar mal Y aparezca lo que se llama Hipotiroidismo Inicialmente La tiroiditis Puede cursar Con Eutiroidismo Es decir Que todavía La función tiroides Está conservada La tiroides Puede liberar La cantidad necesaria De hormonas tiroides Pero con el tiempo Lo más frecuente Es que se desarrolle El hipotiroidismo Además también Se producen cambios Estructurales En la glándula Si ustedes ven Esto es una glándula Tiroides normal Esta es la tráquea La yugular interna Y la carótida Este es el itzmo La región central Por la cual Se une el lóbulo Tiroido derecho Con el lóbulo Tiroido izquierdo Fíjense que El tejido Normalmente Es homogéneo Y liso En cambio En la tiroides De Hashimoto Esta glándula Está inflamada Es heterogénea Irregular Hay zonas Hipoecóicas Zonas más brillantes Puede haber tabiques Fibrosos Hay mucha vascularización Y además Está aumentada De tamaño Que es lo que llamamos Vocio difuso Es más frecuente También que haya nódulos Y este es el patrón Ecográfico característico Que se aparece En estas áreas Como pseudonodulares O focos de tiroiditis Lo llamamos Bueno La glándula Se vuelve Toda Heterogénea Esto es por La inflamación Crónica Y acuérdense Entonces que Inicialmente Podemos tener Una función Tiroida Conservada Pero lo más Frecuente Es que con El tiempo Esta tiroiditis Autoinmune Vaya haciendo Que la tiroides Empiece a funcionar Menos Y en las etapas Finales La glándula Se achica Y se atrofia Y pierde Cada vez Más función Bueno En cuanto al hipotiroidismo Central Dijimos entonces Que lo que se produce Es que es O sea Lo que existe Es una insuficiente Estimulación Tanto Hipofisaria O sea De TSH O bien Hipotalámica De TRH Sobre una tiroides Normal No existe Ningún tratamiento Que nosotros Podamos dar Crónicamente Para estimular La glándula Por lo tanto A fines prácticos En realidad El tratamiento Es el mismo Siempre lo que hacemos Es reemplazar Con hormona tiroides Con T4 Si es Hipofisario O sea La fase Es de TSH Nosotros decimos Que es secundario Y si es hipotalámico Decimos que es terciario Esto es algo Mucho más infrecuente Y siempre La principal causa Van a ser Los tumores hipofisarios Y en este Lo importante Es que lo que vamos A tener Es hormonas tiroides bajas O sea T4 T4 Libre Bien bajitas Y en lugar De tener Elevada La TSH Que debería Estimular La tiroides Para formar Más hormonas Esta puede Estar Normal O baja Si hay Una inadecuada Estimulación O elevación De TSH Entonces Esto lo confirmamos Y siempre Debería ser Derivado A un endocrinólogo Y por último Tenemos Lo que es El hipotiroismo Periférico Por un lado Tenemos La resistencia Generalizada A hormonas tiroides Esto es algo Bastante infrecuente Es una enfermedad Genética Que sería En forma autosómica Dominante Y lo que se produce Es una mutación En el gen Del receptor Tipo beta De hormonas tiroides Nosotros tenemos Dos tipos De receptores Alfa y beta Están distribuidos En diferentes tejidos Y esta mutación Lo que hace Es que cuando La T3 Se une al receptor No genere Efecto Por lo tanto Clínicamente El paciente Va a tener Una mezcla Entre síntomas Entre síntomas De hipo Y de hipertiroidismo Y esto va a suceder Porque Los receptores Alfa Sí van a recibir La T3 Y van a Producir la respuesta Adecuada En cambio Los beta Van a No pueden Hacer que La T3 Genere Su efecto Y por lo tanto Donde tengo Receptores beta Va a haber Síntomas De hipotiroidismo En este caso Lo que vamos a tener Generalmente Es un aumento De T3 Y T4 Con un nivel Normal O ligeramente Elevado De TSH La T3 Aumenta Porque intenta Vencer Esa resistencia Entonces Voy a tener T3 Y T4 Altas Con TSH Levemente Alta Inicialmente Cuando vemos T3 Y T4 Altas Esto puede Confundir Con el hiper Pero el hipertiroidismo Siempre va a cursar Con TSH Bien bajitas Inhibidas Y por tanto T3 En cambio En este caso La TSH Puede estar Normal O un poquito Elevada Bueno Y en cuanto Al hipotiroidismo Periférico O por consumo Esto lo que Se produce Es un aumento En la degradación De la hormona Tiroidea En los tejidos Es frecuente De ver Sobre todo En el hemangioma Infantil Que es una patología En los niños Y en algunos tumores Fibróticos O vasculares En este caso Como les dije La T3 Y la T4 Son inactivadas En T3 Reversa Que es una hormona Inactiva Y por lo tanto No llega A generar El efecto De la hormona Tiroidea Entonces los tejidos Van a estar Hipotiroides Nuevamente Lo mismo En estos casos Siempre derivan En el endocrinólogo Bueno Como para hablar De la clínica En cualquiera De los tipos De estos hipotiroidismos Que les dije El paciente Se va a presentar De la misma manera Salgo por ahí En la resistencia A hormonas Tiroides Donde yo voy a tener Una mezcla De síntomas Pero si no Siempre Signos y síntomas De hipotiroidismo Independientemente De cuál sea El origen De este hipotiroidismo Y el tratamiento En todos los casos Siempre lo hacemos Con reemplazo Con T4 La mayoría De los signos Y síntomas Van a ser Debido a una disminución De los procesos oxidativos El consumo de oxígeno Y la termogénesis Que son las principales Funciones de las hormonas Tiroides Y por otro lado Voy a tener El enlentecimiento De todos los procesos Metabólicos Sobre todo El catabolismo Va a estar Enlentecido Hay una disminución Del metabolismo basal Del consumo de oxígeno De la producción De calor Siempre Los signos Y síntomas Van a variar De acuerdo A la edad De comienzo Y a la severidad No es lo mismo Por ejemplo Un hipotiroidismo leve Que por ahí va a ser Más oligosintomático Cuando el paciente Por ahí puede pasar Más desapercibido Que un paciente Que está francamente Hipotiroidismo Con TCH muy altas Con T4 muy bajitas Donde está Abotagado Con bradilalia Bradil psíquico Donde hay muchos Signos y síntomas De hipotiroidismo Y siempre lo otro Que explico Es que Estos signos y síntomas Muchas veces Son inespecíficos Y pueden ser También atribuidos A otras causas Por lo tanto El diagnóstico Sí o sí Se basa En la determinación Bioquímica De hormonas tiroides No es que nosotros Porque el paciente Tenga cansancio Y no pueda bajar De peso Uno empieza el tratamiento Hoy en día Siempre el diagnóstico Es bioquímico Porque además Tenemos medición De hormonas ultrasensibles Entonces podemos Hacer buenos diagnósticos Y si las hormonas tiroides No justifican La clínica No podemos justificarlo Por ese motivo Bueno Entonces Signos y síntomas Dan miles Y en todo el cuerpo Las hormonas tiroides Actúan prácticamente En todos los tejidos Así que vamos a ver Siempre lo característico De esta fascia Botagada La voz ronca Porque se produce Edema De toda la vida aérea Superior Hay macroglosia Por infiltración De la lengua Puede haber edema Bipalpebral Impronta lingual Que nosotros Lo que hacemos Es pedirle al paciente Que se saque la lengua Se la muerda Y esto suele dejar La impronta De todos los dientes En la lengua La piel Se encuentra siempre Seca y fría Porque hay vasoconstricción Hay una coloración Pálida Marillenta Y esto es porque Se depositan Los beta carotenos En la piel Y el metabolismo Es un poco más lento El pelo Se encuentra Fino Las uñas Están quebradizas Esto es por varios factores Por un lado Por el estímulo De la glándula Y por otro lado Porque también Se puede asociar A otras alteraciones Endocrinas La glándula tiroides Lo más frecuente Es que la encontremos Difusamente agrandada Con bocio Puede ser irregular En el caso De que sea una tiroiditis Va a haber Debilidad muscular Sobre todo Proximal Y nosotros Generalmente Vemos Le pedimos Que hagan La maniobra Del taburete Que es Sentados en una silla Tratar de levantarse Sin las manos Y hay tanta debilidad Muscular Proximal En los miembros Inferiores Que por ahí El paciente No lo puede hacer Va a haber Enlentecimiento De los reflejos Brad y Lalia Hablan como Slow motion Bien despacito Brad y Psiquia También piensan Más lento Esto es algo Que siempre La familia nota Que de repente Una persona Que era lucida Autovalle Está como lenta Como enlentecida Puede haber Somnolencia Alergatamiento Que es que estén Con las respuestas Más lentas También Puede haber Una polineuropatía Axonal Tanto sensorial Como motora Síndrome del túnel Carpeano Esto se produce Por atrapamiento De los nervios Sobre todo En las manos En cuanto A la parte Gastrointestinal La constipación Es muy frecuente Y eso es porque Las hormonas tiroides Estimulan El tránsito intestinal Bueno Va a estar disminuido A nivel cardiovascular Hay bradicardia Hipertensión diastólica Esto es porque Puede haber Aumento De la resistencia Vascular Periférica Disminución Del gasto cardíaco Disminución De la contractilidad Derrame pericárdico A nivel respiratorio Puede haber Disnea Hasta insuficiencia Respiratoria Que además Esto puede agravarse Por un deterioro Del sistema nervioso Puede haber Apneas obstructivas Del sueño Esto sobre todo Porque Hay edema De toda La vía aérea superior Y puede haber También derrame Pleural Exudado También puede haber Pericarditis Bueno Derrame pericárdico Ya lo dije también Esto es porque Hay exudado En todos los tejidos Bueno A nivel del laboratorio Puede haber Anemia normocítica Normocrómica La enfermedad La anemia De trastornos crónicos Que lo vimos Puede haber Hiponatremia Aumento de la CPK Que es una enzima Sobre todo Muscular Digamos Puede haber Hipoglucemia Más que nada En el hipotiroismo central Puede haber Hiperprolactinemia Y esto lo dijimos Porque se acuerdan Que el TRH En el caso De un hipotiroismo central Va a estar aumentado Y este era Un factor estimulante De la prolactina Ahí generalmente Aumentó El colesterol total Del LL Y de los triglicéridos Y esto es porque El metabolismo Del colesterol Está en la entesil Y por lo tanto Permanecen más tiempo En la sangre Puede haber también Hipotiroidismo Aumento Urea de creatinina Normal O aumentadas Y esto es porque También hay menor Expresión renal Disminución del filtrado Del renal Entonces siempre Cuando pensamos En hipotiroidismo Lo que vamos a pedir Es TCH E idealmente T4 libre Si yo inicialmente Tengo una TCH alta Lo que voy a hacer Es pedir una T4 libre Si la T4 libre Está baja Ya sabemos Que es un hipotiroidismo Primario Clínico Y si la T4 libre Está normal Esto sería Un hipotiroidismo Subclínico Si todavía tiene T4 libre Y T4 normal En cambio Si lo que veo Son signos de hipotiroidismo Con una TCH baja Pido T4 libre Y está baja Voy a pensar En un hipotiroidismo Central Esto es re importante Que lo entiendan Porque el central A veces trae confusión Entonces T4 Es lo que voy a mirar Si está alta Pienso más que nada En hiper Si está baja Pienso en hipo Si la T4 Está baja Lo que yo tendría Que esperar Es que la TCH Esté alta Para estimular La glándula Pero si no hay Estímulo Y la TCH Está bajita Tengo que pensar En algo Hipotalámico O hipofisal Bueno Y como les dije El tratamiento Siempre lo hacemos Con hormona tiroide La mayoría de las veces Con T4 Que se llama Levotiroxina sódica Siempre la idea Es restablecer El leutiroidismo Mejorar los síntomas Y todas las anormalidades Asociadas a la deficiencia De la hormona Damos T4 Porque como les dije El cuerpo Normalmente El 90% Lo que forma es T4 Y esta T4 Se va a convertir A T3 Hoy en día Tenemos también Presentaciones De T3 Encomprimidos Que se utilizan En algunos casos Por ejemplo A veces Hay cierta resistencia Hipofisaria O sea Una mala conversión De T4 A T3 En hipófisis Bueno En esos casos Usamos a veces Un poquito de T3 O cuando el paciente Persiste con síntomas O por ejemplo En los cánceres De tiroides Que necesitamos TSH Bien inhibidas Para que no haya Estímulo Para el crecimiento Del tejido tiroides Entonces Normalmente Lo que hacemos Es dar Lebotiroxina Por aquí Hay alguien Que tome Lebo Lo importante De la toma De la lebotiroxina Es que Sea bien absorbida Porque es una hormona Que tiene mucha interferencia Cuando la tomamos Así que siempre Necesitamos Que se tomen Ayunas Para que tenga La acidez Del estómago Por lo menos Tres a cuatro horas De ayuno previo Una vez Que uno la toma Tiene que esperar Por lo menos Treinta minutos Para el desayuno Y siempre Todo lo que son Fibras y cereales Lo alejamos Un poco más Por lo menos Dos a cuatro horas Y se absorbe Principalmente En intestino delgado Y tiene una vida media Muy larga Como de siete días Por eso es que Muchas veces Uno puede dar Dosis diferente En varios días Aunque bueno Actualmente Se recomienda Dar misma dosis Diaria Todos los días Siempre que se pueda Esto mucho A ustedes No les va Pero bueno Miren la diferencia El edema Y palpebral Muchas veces Hay pérdida Del tercio externo De las cejas El pelo Que se vuelve Fino Frágil La cara Como cara triste Abotagada Y después del tratamiento Con Leo Cómo mejora Bueno Hablando ya De hipertiroidismo Tenemos que diferenciar Lo que es la tirotoxicosis Del hipertiroidismo La tirotoxicosis Es un estado clínico En el cual Hay un exceso De hormonas tiroides En los tejidos Hormonas tiroides Inapropiadamente altas Independientemente De cuál sea la causa Esto puede ser Un tumor Que libera TCH Puede ser Un paciente Que se automedica Con Hormona tiroides Para adelgazar Que es algo Bastante frecuente O bien Puede ser Un exceso En la síntesis De hormonas tiroides Por la glándula En cambio El hipertiroidismo Si es Una forma De tirotoxicosis Que sí o sí Es producida Por una Inapropiada Secreción De hormonas tiroides De la glándula Entonces En este caso Si hay Tiroxicosis Por Hipersecreción De hormonas tiroides Desde la glándula Tiroides Bueno La causa más frecuente La enfermedad De Graves Esto lo habíamos visto Dentro de lo que eran Los perómenos De hipersensibilidad Ahora alguien Me puede decir De qué tipo De hipersensibilidad Era En este caso Lo que se produce Es que Hay un exceso De síntesis Y secreción De hormonas tiroides Y se caracteriza Por el hipertiroidismo El gocio difuso Por Ahora Vamos a explicar Un poquito por qué La oftalmopartía Y la dermatopatía Entonces En la enfermedad De Graves Se generan Lo que se llaman Anticuerpos Contra el receptor De TSH Que está en la glándula Tiroides Estos anticuerpos Se llaman TRAPS O TRAB Le decimos Se unen al receptor Y generan La misma acción Que TSH Lo que sucede Es que estos anticuerpos Están todo el tiempo Estimulando el receptor De TSH Por lo tanto La tiroides Lo que hace Por el estímulo De TSH Es hipertrofia Hiperplasia Por eso crece Y se genera el gocio En este hipertiroidismo Y por otro lado Todo el tiempo Forma T3 y T4 Entonces hay Un crecimiento Difuso de la glándula Y por otro lado Una hipersecreción De hormonas tiroides Estos anticuerpos Son agonistas Del receptor Se unen Al receptor De TSH Y generan Su mismo efecto Acá pueden ver El receptor De TSH Donde debería unirse TSH Para formar Normalmente T3 y T4 Está unido A este receptor Que produce La activación Constante Del receptor Y por lo tanto Todo el tiempo Formamos T3 y T4 En exceso Y esta Hipersecreción Se escapa De los Mecanismos De control Normales Del eje tiroides Bueno Por otro lado Estos TRAV Van a ir También A infiltrar Tejidos De la órbita Y producen Una hipertrofia De los músculos Retrooculares Y eso es lo que Genera lo que se llama Ophthalmopatía De Graves En la cual Estos anticuerpos Infiltran Esos tejidos No solo Los músculos Sino también La grasa Retrocular Y hace Que se produzca La oftalmopatía De Graves Ahora les voy a mostrar Una foto En la cual Tenemos Protrusión Del globo ocular Retracción Palpebral La mirada Queda como Fija Hay más Irritación De las córneas Menor Parpadeo Bueno Y esto es lo que Conforma La oftalmopatía De Graves Existen también Otras causas De hipertiroidismo Sí Por ejemplo La enfermedad De plumer O el adenoma Tóxico Que es cuando Hay uno Un nódulo Sería la enfermedad De plumer O adenoma Tóxico O bien Pueden ser Varios nódulos Que es el bocio Multinodular Tóxico Que se automatizan Y empiezan a formar Hormonas tiroideas En exceso Fuera De los mecanismos Normales De control De la glándula Después tenemos El hipertiroidismo Inducido por yodo Y hoy les he explicado Que la tiroides Tiene una Característica Y en caso De que de repente Yo me exponga Por ejemplo A altas concentraciones De yodo Que esto puede ser Por algún fármaco Por litio Por algún Desencadenante Si tengo Si tengo cierta Predisposición Que generalmente La predisposición Es la autoinmunidad Tiroidea La tiroides Puede captar Todo ese yodo Y en lugar De inhibirse Como sucedía En el hipotiroidismo Autoinhibirse Lo que hace Lo que hace Es tomar Es tomar ese yodo Y empezar A formar Muchas hormonas Tiroides Entonces en este caso Se produce Un hipertiroidismo Que es inducido Por yodo Y se llama Efecto Yodvacedo Y por último Tenemos la Tirotoxicos Y facticia Que es Por ingestión De hormonas Tiroides O sea Indicada Automedicada Por productos Que traen Hormonas Tiroides Y las personas No saben Y es algo Bastante Frecuente En estos casos Generalmente No hay gocio Y la tiroglobulina Que no sé si se acuerdan Era lo que se encontraba En el folículo tiroideo Va a estar inhibida Cuando nosotros Tenemos Un hipertiroidismo Por Por síntesis De la glándula Nosotros liberamos Cantidades Equimolares O sea Parecidas Tanto de tiroglobulina Como de hormonas tiroides Entonces si yo midiera Un hipertiroidismo Por Graves Por ejemplo Voy a tener Tiroglobulina Altas Junto con T3 y T4 Altas En cambio En este caso La tiroglobulina Se inhibe Se suprime ¿Por qué? Porque yo estoy Aportando Hormonas tiroides Exógenas Lo mismo Que sucedía Con los corticoides Si yo tomaba Corticoides Desde afuera Inhibía Mi ACTH Bueno Acá inhibo Tiroglobulina Porque el aporte Es exógeno Lo mismo Que la captación De iodo Va a estar inhibida Porque la tiroides Se autoinhibe Deja de formar Hormonas tiroides Porque está siendo Aportada Desde afuera Bueno Acá tenemos drogas Que inducen Hipertiroidismo La miodarona El litio El interferón La interleuquina El yodo De los contrastes Yodados El radio yodo Que es lo que Utilizamos muchas veces Como terapéutica En algunos trastornos Bueno Y en cuanto a la clínica Acá se me Me parece que algo Se alteró Pero bueno Lo que vamos a encontrar En todos estos casos De hipertiroidismo Independientemente De cuál sea la causa Siempre el síndrome clínico Va a ser el mismo La piel va a estar caliente Eritematosa Esto acuérdense Que las hormonas tiroides Regulan la termogénesis O sea la producción de calor Si yo tengo un exceso De T3 y T4 Voy a tener una producción De calor aumentada Por eso Muy característicamente La piel está caliente Eritematosa Y húmeda Esto porque Hay una gran vasodilatación También Puede haber inclusive Eritema de las manos Y algunas telas Injectasias en la cara Que lo vemos acá Puede asociarse Con el vitiligo Como otra enfermedad Autoinmune asociada Sobre todo en la enfermedad De Graves Que es autoinmune El pelo se vuelve Fino, friable Hay alopecia también Hay alteraciones En la queratinización De las uñas Y se separa La uña Del lecho unguial Del borde distal Digamos Estas son las uñas De plumer A nivel del tejido Infiltrativo Se produce La dermatopatía Infiltrativa Que es una Hiperpigmentación Y un edema duro Que se produce Sobre todo En la región anterior De la tibia Y en el dorso De los pies Y esto porque Se deposita musina Junto con el edema Que se produce Entonces se genera Un edema duro Que se llama Mixedema Prettibial Puede aparecer En el hipo Y en el hiper Bueno A nivel oftalmológico Lo que les contaba hoy La infiltración De los anticuerpos Tanto en los músculos Retrooculares Como en la grasa Retroocular Lo que hace Es la protrusión Del globo ocular Esto Es algo Bastante característico Le dicen Ojos de pez Mirada fija Bueno Hay retracción Más que nada Del párpado Tanto superior Como inferior Acá se lo ven A veces los pacientes No llegan A tener una Obcución completa Del ojo Y esto es la Oftalmopatía De Graves Fíjense que hay También inyección Conjuntival Es frecuente Que haya lesiones En la córnea Se reseca Mucho el ojo A nivel cardiovascular Vamos a tener Las hormonas tiroides Que generan Un efecto Cronotrópico E inotrópico Positivo Un aumento Del gasto cardíaco La taquicardia Es un signo Muy sensible No tan específico Va a estar Todo el tiempo Presente Tanto en el reposo Como en el sueño Esto el paciente Lo refiere Como palpitaciones Que es la sensación De que el corazón Le late rápido Y fuerte Vamos a tener R1 Y los ruidos Cardíacos Van a estar Fuertes Sonoros Puede haber Arritmias También Es frecuente Que haya Arritmias Supraventriculares Puede haber Inclusive Fibrilación Auricular Hay generalmente Un aumento De la tensión Arterial sistólica Y disminución De la sistólica Porque disminuye La resistencia Vascular periférica Y puede haber Prolapso mitral A nivel respiratorio Hay disnea Que esto está dado Más que nada Por la taquicardia Y el aumento Del gasto cardíaco Puede haber Una disminución De la capacidad Vital Y también Hay debilidad De los músculos Respiratorios Y en el ejercicio Y en el ejercicio Que lo que hace Es aumentar La demanda De oxígeno Al haber Una ventilación Aumentada Desproporcionada Esto Va a hacer Que haya Más disnea Y Haya Más disfunción La capacidad De difusión Del pulmón Es normal Pero bueno La ventilación Va a estar Un poquito Alta En cuanto Al sistema Nervioso Simpático Va a estar Activado No es que tengamos Aumento De la síntesis Y de la cantidad De adrenalina Y noradrenalina Pero si está Aumentado El tono Simpático Y esto Sobre todo Afecta A nivel Cardíaco Es una De las cosas Que también Influye Para aumentar La frecuencia Cardíaca A nivel Muscular Voy a tener También Debilidad Y fatiga Más Intensa Igual Que en el Hipotiroidismo En los músculos Proximales Sobre todo Puede haber Miopatía Que es la Pérdida De masa Muscular Que se produce En el Hipertiroidismo Es bastante Más frecuente En los hombres Y esto puede Asociarse Con la Parálisis Periódica Hipocalémica A nivel Gastrointestinal Hay un gran Aumento Del apetito Tienen como Un apetito Horaz Esto puede Estar Justificado Un poco Por el Aumento Del Gastrointestinal De energía Que el Paciente Tiene Basalmente Está muy Aumentado El metabolismo Basal Hay aumento De la motilidad Intestinal Con menos Absorción De los alimentos Esto Da diarrea Y da pérdida De peso También Puede haber Cierto aumento En las enzimas Hepáticas Por alguna Hipoxia Relativa Porque está muy Aumentado El gasto Cardíaco Hay Hipoalbuminemia También Y se puede Asociar con Otras enfermedades Autoinmunes Como la celiaquía La anemia Perniciosa La enfermedad De Crohn Puede haber Cierta hepatomegalia E intericia También A nivel Del sistema Reproductor En caso De los niños Puede haber Un retraso En la maduración Sexual O sea El hipertismo Puede dar Una inhibición De la pubertad Y un crecimiento Oseo Acelerado Porque la T3 Estimula directamente El remodelado Oseo Puede haber Trastornos Del ciclo Menstrual Esto es porque El hipertiroismo Puede inhibir Todo el eje Gonadal O sea Desde el GnRH Oligomenorrea Por disminución De la amplitud Y la frecuencia Los pulsos De LH Y FSH Y puede haber También una fertilidad Disminuida Con un mayor riesgo De aborto A nivel Metabólico Hay un estado Crónico Inadecuado Tanto calórico Como nutricional Y esto es porque Aumenta mucho El gasto Calórico Hay una síntesis De proteínas Aumentadas Pero más bien Predomina La degradación Por eso también Se produce Pérdida De la masa muscular Hay un balance Negativo De proteínas La lipogénesis Y la lipólisis Están aumentadas Y esto va a aumentar La concentración Plasmática Tanto de grasos Libres Como de glicerol Y va a disminuir La concentración De colesterol Y triglicerol Contrariamente A lo que pasaba En el hipotiroidismo Acá Se acelera El metabolismo Por lo tanto Va a haber Menos Colesterol Y triglicerol En la sangre Permanecen Menor tiempo En sangre Y la prueba De tolerancia Puede estar alterada Puede haber También alteraciones En el metabolismo Del azúcar Por alteraciones Del metabolismo Glucídico Bueno A nivel Ocio El hipertiroidismo Aumenta La expresión De calcio Y fósforo En orina Y en heces Va a producir Sobre todo Aumento Activo De osteoclastos Y puede haber Hipercalcemia Con aumento De osteocalcina Y hipofatas Alcalina Ósea Porque Aumenta También La actividad De estas proteínas Y también puede disminuir La vitamina D Ahora lo vamos a ver En cuanto al diagnóstico En este caso Yo siempre Lo que voy a tener Es T4 T4 libre T3 Y T3 libre Altas Y como están altas Esto me va a inhibir La TSH Obviamente Siempre hablando De un hipertiroidismo Primario O sea A nivel de la tiroides Que es lo más frecuente Si mido anticuerpos Los voy a tener positivos Acuérdense Los TRAPS Que son los De la enfermedad ATPO y ATG También es común Que estén positivos Y tenemos Diferentes tipos De estudios Podemos hacer Por ejemplo Curva de captación Tiroide Donde nosotros Vemos la capacidad De captar Yodo De la tiroides Y va a estar Muy aumentada Porque capta Mucho más yodo Para producir Más hormonas tiroides Esto se expresa En porcentajes No se los puse acá Lo que sí les puse Es el centellograma Tiroides Ya no se utiliza Más esto De nódulos fríos Y nódulos calientes Antes se clasificaba Hacia los nódulos Para saber si tenían Riesgo de malignidad Y benignidad Hoy eso ya no se utiliza Se utiliza más bien Signos ecográficos Para ver sospecha De malignidad Pero si la usamos Por ejemplo En el caso De un hipertiroidismo Con un paciente Que tenga nódulos Si yo quiero diferenciar Una enfermedad De GRAVES Que es por anticuerpo O un Bocio multinodular Tóxico O un nódulo tóxico Yo lo que puedo hacer Es pedir el centellograma Y ver Cómo capta Yodo Por ejemplo Esto es una tiroides Normal En la enfermedad De GRAVES La captación Está muy aumentada Entonces vamos a ver Un centellograma Mucho más Marcado Siempre el lóbulo Derecho Se ve un poco Más grande En un bocio Multinodular tóxico Vamos a ver Muchos nódulos Que captan En el centello Y en el Adenoma tóxico Vamos a ver Vamos a ver Un nódulo Que es el que está Captando mucho Yodo Y la ecografía También nos ayuda Para ver La etiología En la enfermedad De GRAVES Vamos a encontrar Un bocio difuso Siempre muy Vascularizado Porque esa tiroides Está hiperfuncionando Y acá por ejemplo Podemos ver En la eco Un nódulo tiroides ¿Sí? ¿Me querían señalar? Bueno Acá ¿Sí? Este es un nódulo tiroides Hipoecóico Heterogéneo Con áreas sólidas Con áreas líquidas También Y acá vemos Otro nódulo Que es bien sólido Bien En cuanto al tratamiento Utilizamos generalmente Beta bloqueantes Esto lo que va a hacer Es inhibir el sistema Nervioso simpático Sobre todo Y Disminuir tanto La frecuencia cardíaca Como la tensión arterial Sistólica Y mejora Muchísimo Los síntomas Sobre todo Adrenérgicos Que son Los temblores La irritabilidad ¿Sí? Y Los beta bloqueantes También lo que hacen Es inhibir un poco La conversión De hormonas tiroides De T3 En realidad Inactivan un poquito La T3 Sobre todo Cuando los usamos A altas dosis De T3 A T3 Reversa Eso quería decir Entonces Nos van a ayudar También a bajar Un poquito La T3 Activa Y por otro lado Lo que utilizamos Son las tionamidas En Argentina Antes existía El metimasol Y el propil T-Urasil Ahora solo Tenemos el metimasol Esta droga Lo que hace Es inhibir Tanto la oxidación Como la organificación Del yodo Inhibe La tiroperoxidasa Por lo tanto Hace que no haya Acoplamiento De las tirocinas Con el yodo Y por otro lado Que no se Unan Se acuerdan El MIT Y el DIT O el DIT Con el DIT Para formar T3 Y T4 Y por lo tanto Inhiben La síntesis De hormonas tiroides Y no inhibe La liberación A veces utilizamos Otras cosas Para inhibir La liberación De hormonas tiroides Esto que quiere decir Que si yo empiezo El tratamiento Con metimasol En un paciente Con hipertiroidio Voy a inhibir La síntesis Pero esas hormonas Que ya están Preformadas Se van a liberar A veces para inhibir La liberación Podemos usar corticoides O Inclusive podemos usar Altas dosis De yodo Una vez que ya está Inhibida La peroxidasa Entonces usamos Por ejemplo Contraste yodado O aminadarona En algunos casos Y esto va a inhibir La liberación De yodo Sobre todo Bueno El metimasol También tiene Actividad inmunosupresora Entonces va a ayudar A bajar los traps Que son los que están Desencadenando Esta enfermedad Y es súper importante Para que haya Una curación De la enfermedad Otras veces Se puede realizar La tiroidectomía Sobre todo Cuando el paciente Recae O no responde Al tratamiento O tiene alguna Contraindicación Para utilizar Metimasol Y otras veces Podemos utilizar Yodo radioactivo El yodo es captado Por las células tiroides Y lo que hace Es como quemar O matar las células Entonces inhibe La síntesis Y secreción De hormonas tiroides Se utiliza En la enfermedad De Graves Siempre que no haya Contraindicaciones Bueno Esta es una paciente Real Digamos Con un hipertiroidismo Fíjense La oftalmopatía De Graves Y esta es una paciente Con un hipotiroidismo Real También Fíjense La cara botagada El pelo Quebradizo Fino Opaco Generalmente Puede haber Edema Bipalpebral La pérdida Del tercio externo De las cejas También Bien Hasta acá ¿Alguna duda De tiroides? Doc Buen día Una pregunta Una más Todos estos síntomas Que nosotros Venimos hablando Siempre van a ser Cuando no está Controlado ¿Verdad? O sea Una vez que nosotros Lo medicamos Y lo volvemos a regular Todo se puede revertir Exactamente Siempre El tratamiento Me imagino Me preguntás Por el hipo Sobre todo Lo que hace Es llevar Las hormonas tiroides A la normalidad El objetivo Es que tengamos Una TCH Normal Alrededor de dos Generalmente La dejamos Con T4 Y T4 Libre Normal Muchas veces Pasa que el paciente Sigue teniendo Algún síntoma Por ejemplo Cansancio O no baja de peso Pero bueno En realidad Eso no estaría Justificado Por la difusión Tiroida Porque Nosotros Utilizamos Levotiroxina Que es Una hormona Sintética Pero igual A la que el cuerpo Forma Por lo tanto Todo lo que Estaba producido Por el hipotiroidismo Revierte Y en todo caso Si el paciente Sigue con algún síntoma Uno debería Estudiar O evaluar Otras causas Que puedan Justificar Esos síntomas Una pregunta ¿Puede ser Que al principio Los TRAPS Serían los anticuerpos Sean los que están Elevados Pero con el tiempo Esos van disminuyendo Y los que se mantienen Son justamente Los anti-TPO ¿Puede ser? Sí, sí, sí Exacto Generalmente El paciente Con hipertiroidismo Por enfermedad De Graves Al inicio Tiene TRAPS Bien bien altos Depende del laboratorio Pero bueno Ahora se están haciendo En unidades Y el corte Es hasta 1.75 Y nosotros vemos Que empiezan Por ahí Con 20 De TRAPS Y el danantisol Además de Inhibir la síntesis De hormonas tiroidas El danantisol Es el nombre comercial Del metimazol Además de inhibir La síntesis Va disminuyendo Esta hipersensibilidad Del cuerpo Y va bajando Los TRAPS Y a medida que El paciente Va bajando Hormonas tiroidas En el hipertiroidismo También O sea Generalmente En los primeros Dos meses De tratamiento Uno ya tiene Que volver Las hormonas tiroidas A la normalidad Por lo tanto Los síntomas Remiten Prácticamente Por completo Y nosotros Lo que hacemos Es ir Bajando De a poquito Las dosis También de danantisol Para que No haya Una inhibición Excesiva Y el paciente No se pase A un hipotiroidismo Y a medida Que vamos Normalizando Las hormonas tiroidas Vamos controlando También los valores De TRAPS ¿Por qué? Porque Lo ideal Es Suspender El tratamiento Se recomienda Hacer más o menos Un año y medio De tratamiento Hoy Inclusive Se estiran Tratamientos Más largos En el hiper Y la idea Es suspender Con TRAPS Negativos ¿Por qué? Porque si el paciente Disminuye La síntesis De la síntesis De hormonas tiroidas Pero sigue teniendo TRAPS positivos Eso es un estímulo Para que vuelva A reactivarse El hipertiroidismo Entonces Idealmente Terminamos El tratamiento Del hiper Cuando Ya está con dosis Muy muy bajitas De danantisol Y los TRAPS Están negativos El hipertiroidismo Por enfermedad De Graves Es una enfermedad Que tiene Una alta Taza De recaídas O residivas ¿Sí? Entre el 30 Y 40% De los pacientes Pueden volver A presentar El hipertiroidismo Bueno En esos casos Es donde uno Ya plantea Un tratamiento Más definitivo Como la cirugía O el iodo Si no existiese Contraindicación ¿Sí? Así que sí Es normal Entonces Que O es esperable Que los TRAPS Bajen Con el tratamiento Del hipertiroidismo Y generalmente El paciente Que asocia ATPO O ATG Antitiroperoxidazas Los antitiroperoxidazas Son mucho más Estables En el tiempo Y es común Que no bajen ¿Sí? Y por otro lado Si yo En algún momento Medí Antitiroperoxidazas Positivos Yo ya sé Que ese paciente Tiene autoinmunidad Tiroidea Más allá De que esos anticuerpos Bajen Ya es una glándula Predispuesta A tener Difunción tiroidea Así que en realidad Los ATPO No son anticuerpos Que nosotros Debiéramos Controlar Si suben O si bajan Simplemente El hecho De que estén Habla De una enfermedad Tiroidea Autoinmune Y una predisposición Tanto al hipo Como al hiper Y no es necesario Como en los TRAPS Ir viéndolos O haciendo Seguimiento ¿Sí? Bueno Buen día doctora Buen día En la enfermedad De Graves Nos dice Que hay anticuerpos Que actúan Como agonistas Del receptor De la TSH Exacto A mí no me cierra Por qué le llamamos Anticuerpos Digamos Yo te entiendo Anticuerpos Como algo Que ataca al cuerpo Y en este caso Actúas Solo como agonistas En realidad En todas las tiroiditis Los anticuerpos No es que atacan Son más que nada Marcadores De que existe Una reacción Autoinmune En el tejido Tiroide Los ATPO Y los ATG Pasan lo mismo No son los Que dañan En la tiroides Generalmente Se produce una tiroiditis Más que nada Linfocitaria ¿Sí? Eso Cuando por ejemplo Uno opera Al paciente Y después tenemos La anatomía patológica No es que hay No es que el anticuerpo Daña el tejido tiroide El anticuerpo Es más que nada El marcador De que existió Una tiroiditis Linfocitaria Ahí Y se generó Ese proceso Autoinmune ¿Sí? Existen también Otras enfermedades En las cuales El anticuerpo Al ser estructuralmente Muy parecido A la TSH Se une a ese receptor Y lo estimula Todo el tiempo ¿Eso es lo que me preguntabas? ¿O qué es lo que nos cierra? Sí, eso O sea ¿Por qué se le llama Anticuerpo Básicamente? ¿Por qué? Porque Porque son anticuerpos Son inmunoglobulinas Sí, sí, sí Pero Nada más que Ejercen efectos A ver ¿En qué otra Pasa parecido eso? Como para darte Otro ejemplo Pero La realidad Es que Es un anticuerpo Inmunoglobulina Que al ser Estructuralmente Tan parecida A la TSH Tiene la capacidad De ocupar El receptor De TSH Y ejercer Su misma Acción ¿Sí? Como Bueno, ahora lo vamos a ver Por ejemplo En la PTHRP Pasa lo mismo Y generan La misma acción Que debiera ser La TSH Pero en forma No controlada Entonces producen Una secreción Autónoma Decimos nosotros O sea Descontrolada Y desregulada De hormona tiroides Gracias Bueno Ahora seguimos Con metabolismo Fosfocálsico Yo acá puse Bastante Fisiología Porque La otra vez Me di cuenta Que Por ahí La fisio De endocrino No estaba Tan clara Que lo voy a pasar Un poquito rápido Después cuando yo Les paso la clase Lo pueden Mirar un poquito Más En Profundidad Y hay varias Cosas que están Puestas como Ocultas Como para que Lean un poquito Más De la fisio Bueno Entonces Para empezar A hablar Del metabolismo Fosfocálsico Vamos a hablar Del calcio Que es el Cation más abundante Del organismo El 99% Nosotros lo Encontramos En huesos y dientes Formando lo que Se llama Hidroxiapatita Que es lo que Forma Estos huesos y dientes Y su principal Función es Dar la rigidez Esquelética Y además Es un reservorio De calcio Que tenemos En el cuerpo O sea La mejor forma En que lo almacenamos El 1% Se encuentra En tejidos blandos Y en líquido Extracelular Y está formando O sea Interactúa En procesos Bioquímicos Tanto intra Como extracelulares El calcio Es esencial Tanto para el crecimiento Como para el desarrollo Esquelético normal Y la principal Fuente que nosotros Tenemos Son los lácteos En menor medida Está en Espinas de pescado En frutos secos En espinaca En perejil Entonces Dentro de las funciones Biológicas Del calcio Tenemos las celulares Que son el crecimiento Y la división celular La estabilización De las membranas La excitabilidad Y la permeabilidad De las membranas El transporte De iones Por las membranas La regulación Enzimática La excitación Nerviosa La secreción Hormonal Exócrina Y endócrina La neurotransmisión La contracción muscular Y la regulación Del metabolismo De la adipocita Y como extracelulares La mineralización En el hueso Sobre todo Es un cofactor De la coagulación Y también Interactúa En lo que es El reconocimiento Y la adhesión celular Esto es importante Entender Para después Comprender un poco Los signos y síntomas Tanto de la hipo Como de la hipercalcemia Bueno Y en cuanto a las necesidades De calcio Varían según La edad Y la etapa biológica En la que estemos Para una persona normal Más o menos El requerimiento De calcio Es entre Mil y mil Doscientos miligramos Por día Y esto es equivalente A tres porciones De lácteo por día Una porción Es un vaso De leche de yogur O más o menos Un pedazo de queso Así Del tamaño De un cassette Decíamos antes Cuando existían Los cassettes No sé si ustedes Los conocieron Y Los lácteos Es en lo En lo que más Encontramos El calcio Y lo otro importante Saber Es que nosotros Generamos Lo que se llama El pico De masa ósea Más o menos Hasta los 21 O 25 años Por lo tanto Es el momento Donde es más importante El consumo de calcio A partir de ahí Después de que llegamos A ese pico De masa ósea Empieza La pérdida Durante toda la vida Y se va a acelerar Mucho más En la menopausia En la mujer Y en el hipogonadismo De inicio tardío En el hombre Así que Es súper importante Todavía estamos formando calcio Bueno yo ya no Pero ustedes sí Así que consumir Lácteos La porción recomendada Sería Tres veces en el día Bueno El pool de calcio El líquido Extracelular Se mantiene Por un balance Nosotros dijimos Que más o menos Es horrible la imagen Pero ingerimos Mil miligramos Día de calcio Se absorbe El 30% En duodeno Y en la primera porción Del seyuno En el hueso Se depositan Y se reabsorben Entre 300 y 500 miligramos Por día Y en el riñón Se filtra Y reabsorbe El 98% Del calcio O sea que prácticamente Todo lo reabsorbemos ¿Sí? En el líquido Extracelular Bueno La calcemia Normal Es de 8.5 A 10.5 Vamos a encontrar El calcio Iónico O libre Que es el que está Ejerciendo la función Biológica Y es el que es Regulado hormonalmente En un 50% 40% En la sangre Se encuentra Ligado A proteínas Principalmente Algúmina Y el 10% Restante Está unido A aniones Como por ejemplo Fosfato Citrato Las glándulas Para tiroides Son cuatro Glándulitas Que se encuentran Por detrás Y por encima De la tiroides Estas glándulas Tienen Tres funciones Principalmente Que lo que van a hacer Es Tratar de mantener Los valores De calcio Dentro de la normalidad Entonces Van a Segregar Hormona Que se encuentra Almacenada Ante Diferentes Cambios En la concentración De calcio Van a Sintetizar Procesar Y almacenar Grandes Cantidades De paratormonas O sea que también Almacenan hormonas Y Ante ciertos Estímulos Pueden replicarse Y crecer El valor normal De paratormona Es entre 10 Y 65 Más o menos Bueno Entonces Las glándulas Para tiroides Van a formar Paratormona Que es la Principal reguladora De la homeostasis Del calcio Como dijimos Se sintetiza En las glándulas Paratiroides Como una Pre-prohormona Esto pasa en muchas Hormonas Proteicas Que inicialmente Tienen una Pre-prohormona Que se va Cortando Hasta formar Lo que nosotros Llamamos PTH Intacta Que es 184 PTH Es el nombre Correcto Y algo Importante Es que en la Superficie De las glándulas Para tiroides Tenemos lo que Se llama El receptor Sensor De calcio Que es quien Va a regular La secreción De hormonas Tiroides O sea Va a captar Cambios En los valores De calcio Y va a estimular O inhibir La síntesis De paratormones Entonces Cuando hay Cambios En el calcio Extracelular Van a ser Captados Por este Receptor Sensor De calcio Que está presente En muchas células Lo más importante Sería en la Paratiroides Pero están Muchos otros Tijidos Y cuando hay Niveles bajos De calcio Por ejemplo Niveles bajos De calcio Esto Esto va A inactivar El receptor Sensor De calcio Y se va A aumentar La producción Y liberación De hormona Paratiroides Entonces Si tengo El calcio Bajo Aumenta La secreción De paratormona Si aumenta El calcio Disminuye La secreción De paratormona Esto lo hace El receptor Sensor De calcio Como dijimos El principal Regulador De la homeostasis De calcio Es la paratormona Y lo que intenta La paratormona Es mantener La calcemia Dentro de un rango Estrecho Que es entre 8.5 Y 10.5 Y la secreción Es una curva Sigmóe Esto que quiere decir Que Cuando Los valores De calcio Disminuyen La paratormona Está bien alta Y a medida Que El calcio Va Aumentando La secreción De paratormona Disminuye Bueno Tenemos Estimulantes De paratormona El principal Va a ser La hipocalcemia La disminución De vitamina D Es otro Estimulante La hiperfosfatemia O sea El aumento Del fósforo Esto es algo Que quiero aclarar Siempre El calcio Y el fósforo Son dos Iones Que se van A manejar En forma Inversa Existe lo que se llama El producto Fosfocalcico Que es Un producto Constante Y para que se Mantenga constante Cuando aumenta El calcio El fósforo Disminuye Cuando aumenta El fósforo El calcio Disminuye Por lo tanto La hiperfosfatemia Va a ser otro Estímulo de paratormona La uremia La calcitonina El cortisol Y las catecolaminas Y van a inhibir La secreción De paratormona Principalmente La hipercalcemia El aumento De la vitamina D La forma activa De vitamina D Que es el calcitriol Va a inhibir Tanto la síntesis Como el crecimiento De la hiperplasia De la glándula Paratiroides La hipermagnesemia Y el FF23 Que ahora lo vamos a ver Es una fosfatonina Bueno La paratormona Actúa mediante Dos vías principales Una Que es el AMP cíclico Y la proteína Y la otra Y la otra Es el diacil Gricerol Y el Fosfatidil Y no Cito El trefofato Y la proteína Y la proteína Y la proteína Y la proteína Y mediante esto Ante la hipocalcemia Va a producir Dos mecanismos Hipercalcemiantes Uno que va a ser Más rápido A nivel del hueso Y el riñón Y uno más lento Que es a través Del intestino Que ahora los vamos A ver también Entonces Si tengo Una disminución Del calcio Se va a activar O aumentar La síntesis De paratormona Que va a producir Un mecanismo Rápido A través de la Resorción ósea En el hueso Y renal Aumentando La reabsorción De calcio Y un mecanismo Más lento Que va a ser Activando La síntesis De vitamina D Y aumentando La absorción Intestinal De calcio Bueno En el hueso Es el principal Sitio de acción De la paratormona Dijimos que produce Un mecanismo Hipercalcimiento Rápido Y va a ser Porque la paratormona Lo que hace Es unirse Al receptor Que tiene En los osteoblastos Y los osteoblastos Que se acuerdan Que son las células Más que nada De formación ósea Van a producir Lo que se llama Rank ligando El osteoclasto Que es la célula Que produce La resorción O sea La destrucción De hueso Para sacar Calcio Del hueso Tiene el rank Que es el receptor De este ligando Entonces el osteoblasto Al producir El rank ligando Va a estimular Tanto la maduración Como la proliferación De osteoclastos Y esto Y también Va a activar Al osteoclasto Para que inicie La resorción ósea Y por otro lado La paratormona Va a disminuir La síntesis De osteoprotegerina La osteoprotegerina Es otra citoquina Que libera El osteoblasto Que lo que hace Es unirse A este rank Ligando Para que no se una Al rank En el osteoclasto Ahora lo voy a mostrar En un dibujito Y también La paratormona Estimula IGF-1 Se acuerdan Que era el factor Similinsulina Que lo que va a hacer Es generar Anabolismo O sea Crecimiento Y desarrollo Del hueso Si nosotros Administramos Paratormona En dosis bajas Esto lo que hace Es producir Una elevación De la masa ósea Travicular Con poco efecto Cortical En cambio Si hay una Administración Continua De paratormona Esto lo que hace Es disminuir La masa cortical Son efectos Que se vieron En estudios Que hoy en día Se utilizan Mucho En cuanto al tratamiento Porque vamos a ver Que existe Lo que se llama Paratormona Recombinante Que se utiliza Por ejemplo Para el tratamiento De la osteoporosis Entonces acuérdense Que si yo doy Paratormona En forma Continua Voy a disminuir El hueso cortical En cambio Si doy En forma intermitente Y en bajas dosis Voy a aumentar La masa Travecular Para el hueso Bueno Y acá vemos Otra vez El efecto De paratormona Este es el osteoblasto El osteoblasto Puede liberar Por un lado RANK Ligando El RANK Es el receptor Nuclear Capa Que está en la superficie De los osteoclastos El osteoclasto Es la célula Que una vez Que madura Desarrolla Este ribete En cepillo Que se une A la superficie Del hueso Para romper Hueso Y liberar Calcio Hacia la sangre ¿No es cierto? Entonces La paratormona Estimula Al osteoblasto Para que genere RANK Ligando Que se va a unir A este receptor RANK Del precursor Del osteoblasto Y del osteoblasto Maduro Va a estimular La diferenciación Del osteoclasto Y también Va a estimular La resorción Ósea En forma indirecta Entonces paratormona Estimulando El osteoblasto Genera Una resorción Ósea Indirecta El osteoblasto También puede generar Osteoprotegerina Que es esta Que vemos acá La osteoprotegerina Puede unirse Al RANK Ligando Para que esta No se una Al osteo Al RANK Perdón Del osteoclasto Entonces Inhibe La resorción Ósea La osteoprotegerina Inhibe la resorción Ósea ¿Por qué? Porque hace que El RANK Ligando No se pueda unir Al receptor Este Y por lo tanto Inhibe la resorción Ósea La paratormona Va a disminuir La osteoprotegerina Y va a aumentar El RANK Ligando Entonces El resultado final Va a ser La resorción ósea Para generar Hipercalcemia Bueno A nivel del riñón La paratormona Lo que hace Es aumentar La reabsorción De calcio El calcio Yo les dije Que se reabsorbe El 98% En riñón ¿Sí? En diferentes Sectores El 65% Osea La parte más importante Es en el tubulo Contorneado Próximal La paratormona Va a actuar Más que nada En la nefrona Distal En el tubulo Contorneado Distal Donde está El receptor De paratormona Que lo que hace Es Activar Estos Canales selectivos Que se llaman TRPB5 Y 6 Están en la membrana Tanto en el tubulo Contorneado Distal Como en el Colector Y también estimulan La calvindina Que es una proteína Transportadora Que transporta Desde el calcio Hasta la membrana Desde la De la membrana Vasolateral Hasta Un intercambiador Y la bomba Sodio Potasio Otepeasa La paratormona Estimula Todos estos Componentes ¿Sí? Tanto el transportador TRPB5 Como la calvindina Y como la Calcio Otepeasa ¿Sí? Y por otro lado Va a disminuir La reabsorción De fósforo Porque inhibe El contratransportador Sodio Fósforo ¿Sí? Lo internaliza En vesículas Por lo tanto Va a Producir Fosfaturia Reabsorbe calcio Y produce Fosfaturia En el riñón La paratormona Lo que hace Es estimular La 1-alfa Hidroxilasa Renal Que es la enzima Que activa La vitamina D Y por lo tanto A través de La vitamina D Activa Que es la 1-25-hidroxivitamina D3 O calcitriol Lo que va a hacer Es Reabsorber En intestino Calcio Y fósforo ¿Sí? Y por otro lado Va a inhibir La absorción De sodio De sodio Agua Y bicarbonato Por lo tanto Produce Estimula Digamos Produce Deshidratación Básicamente Y estimula La gluconeogénesis En el tubulo proximal ¿Sí? O sea que va a producir Hiperlucemia Bueno Entonces Como para resumir Un poquito La paratormona Va a aumentar La calcemia Disminuir La fosfatemia El calcio Lo aumenta Mediante La resorción ósea La reabsorción Renal De calcio El fósforo Disminuye Porque Dijimos que se produce Fosfaturia Estimula la fosfaturia Aumenta entonces La reabsorción Renal de calcio Disminuye La reabsorción Renal de fósforo A través de vitamina D Aumenta la absorción De calcio Y fósforo Y produce Formación Y resorción O sea Las dos ¿Por qué? Porque Estimula también El osteoblasto Bueno acá vemos Para tiroides Estimula en el riñón La 1-alfa-hidroxilasa Que va a aumentar La vitamina D Que va a reabsorber Calcio y fósforo En el intestino Aumenta la resorción Ósea En el hueso Y En el intestino Potencia La acción De vitamina D Para reabsorber Calcio Y fósforo Bueno Después tenemos Este que es El peptido Relacionado A paratormona O PTHRP Que esta es Un péptido Homólogo O sea Muy muy parecido A paratormona Que causa El mismo efecto Va a producir Hipercalcemia Hipofofatemia Y aumento Del calcitriol ¿Por qué? Porque se une Al mismo receptor De paratormona Y produce El mismo efecto Este péptido Lo que se vio Es que está Muy relacionado En la transferencia Materno-fetal De calcio En mujeres embarazadas Y que también En los fetos Produce la maduración Esquelética Y también Tendría funciones De Proliferación De condrocitos Para inhibir La mineralización Ósea Durante el crecimiento Y también Es un factor De crecimiento En general Pero El problema Se produce Que en Condiciones Patológicas Las células Tumorales Pueden producir Este péptido PTHRP Y producir Lo que se llama Hipercalcemia Tumoral O hipercalcemia Maligna ¿Sí? Entonces La PTHRP Va a producir Las mismas acciones Que PTH Reabsorción De calcio A nivel renal Estimula Osteoblastos Para que estimulen Osteoclastos Por lo tanto Produce Resorción ósea Y va a tener Efectos Hipercalcemia A nivel renal También produce Fofaturia Por eso va a producir Hipofofatemia Y también va a estimular La 1-alfa-hidroxilasa Para activar Vitamina D Entonces Acá vemos La PTHRP Se une Al receptor De PTH Y va a producir Mismos efectos Que PTH Bueno Después tenemos La calcitonina Esta hormona Esta hormona Es liberada Por las células Parafoliculares De la glándula tiroides Se acuerdan que En la tiroides Tenemos las células Foliculares Y las células C O parafoliculares Que son las que Producen Esta hormona Que es una hormona Que es lo que produce Básicamente Hipercalciuria Disminuye La reabsorción De calcio A nivel renal Y también Va a inhibir La resorción ósea Porque es un inhibidor Directo Del osteoclasto ¿Sí? Esto Esta hormona Si bien Está involucrada En toda esta regulación Nosotros La usábamos Un montón Como tratamiento Por ejemplo En la hipercalcemia O antes Hace muchos años Se usaba En la osteoporosis Ahora en Argentina No está disponible Pero vamos a ver Que tenía un gran uso Terapéutico Bueno La secreción de calcitonina Va a estar estimulado Por los glucocorticoides Por el péptido Relacionado al gen De calcitonina Por glucagon Por TLP1 Por algunos fármacos Beta adrenérgicos Por algunas enzimas Gastrointestinales Y la calcitonina Va a estar inhibida Principalmente por vitamina D Y por somatostativa Que es el inhibidor Hormonal universal ¿Se acuerdan? Que también inhibía La GH Y hormonas Hipofisarias Bueno Y como les dije Como es un inhibidor Directo del osteoclasto Acá Puse esto Que Nosotros la usábamos Como un antiresortivo En enfermedades Donde está aumentada La resorción ósea Puede ser La osteoporosis O la enfermedad de Paget Y también tenía Cierto efecto analgésico Por eso se utilizaba Por ejemplo En osteoporosis aguda Y donde más Más la utilizábamos Eran las hipercalcemias Severas Sintomáticas En la hipercalcemia maligna Porque Lo que nos hace Es eliminar calcio Por riñón Y además Detiene la resorción ósea Pero bueno Ahora no se está Consiguiendo Aparentemente Bueno El FGF23 Es el factor De crecimiento Fibroblástico 23 Es una fosfatonina ¿Sí? Es un péptido Que se secreta Por muchas células Principalmente Osteocitos Osteoblastos Y osteoclastos Y que se secreta En respuesta A un aumento Del fósforo Osea Hiperfosfatemia Y también A vitamina D Entonces El fósforo Y la vitamina D Estimulan El FGF23 Que lo que va a hacer Es disminuir La reabsorción Renal de fósforo Y también Va a Inactivar La 1-alfa-hidroxilasa Para Esta Para disminuir La forma activa De vitamina D Que era la que Aumentaba La absorción Intestinal De calcio y fósforo De esta forma Disminuye la absorción Intestinal de calcio y fósforo Y Por otro lado Esta hormona También lo que va a hacer Es Disminuir La secreción De PTH Sería un inhibidor De paratormones Que se los había puesto antes Entonces El FGF23 Se libera por unas cuantas células Osteocitos Osteoblastos Y osteoclastos Y lo hace En respuesta A hiperfosfatemia O a vitamina D Y su principal efecto Es la fosfaturia La inhibición De la activación De vitamina D Por la 1-alfa-hidroxilasa También estimula La 24-hidroxilasa Que ahora vamos a ver Que es una hormona Que inhibe la vitamina D Y por otro lado Inhibe paratormona Bueno Y ya hablando un poquito De vitamina D La vitamina D No sé si habrán escuchado En realidad es una hormona Inicialmente se creyó Que era una vitamina Pero es una hormona Que se obtiene Que se obtiene a partir De la dieta Y por síntesis A partir de la piel Ahora vamos a ver Un poquito la síntesis Por eso una hormona esteroidea Se une al receptor De vitamina D Que es un receptor nuclear Y va a producir Acciones genómicas Y no genómicas Su principal efecto Es mantener la calcemia Normal Aumentar Una hormona Hipercalcemia Y lo hace Mediante El aumento De la absorción Intestinal De calcio Y fósforo Y también A nivel del hueso Mediante El aumento Del remodelado O sea Genera Reabsorción ósea Y libera calcio A partir del hueso Y también tiene A nivel Del túnel Contorneado Distal Hace un efecto Sinérgico Con paratormona Para reabsorber Calcio Bueno En cuanto a la síntesis Se los voy a mostrar Acá en el dibujito El 7-dihidrocolesterol Que nosotros Lo podemos obtener Desde la dieta Mediante los rayos UVB En la piel Se transforma En previtamina D Que por el calor Se isomeriza A vitamina D3 Esta vitamina D3 Aún es inactiva Tiene que sufrir Una primera hidroxilación Que sucede En el hígado Está la enzima 25-hidroxilasa Que va a producir Lo que se llama 25-hidroxivitamina D Y posteriormente En el riñón Por la enzima 1-alfa-hidroxilasa Va a producir Una segunda hidroxilación Y la va a convertir En 1-25-hidroxivitamina D3 Que es la forma activa También llamada Calcitriol Es la que tiene La acción biológica Normalmente La 1-25-hidroxivitamina D3 O calcitriol Tiene una vía media Muy cortita O sea que nosotros Cuando la queremos medir En el laboratorio Lo que medimos Es 25-hidroxivitamina D3 Que dura más o menos 6-7 días ¿Sí? Y a su vez Esta 1-25-hidroxivitamina D3 Que es la forma activa Puede ser inactivada Por la 24-hidroxilasa Que es otra enzima ¿Sí? Y la inactiva En ácidos Que ya no tienen actividad biológica ¿No es cierto? Dijimos Que la 1-25-hidroxivitamina D3 Va a inhibir paratormona Y a nivel intestino Va a producir aumento De la absorción De calcio y fósforo A nivel renal Reabsorbe calcio Bueno Y va a producir La resorción ósea Ahora lo vamos a ver Un poquito más Entonces El calcitriol Que es la forma activa Tres acciones principales Resorción ósea ¿Sí? Aumenta La reabsorción De calcio A nivel del tubulo Contorneado distal Junto con paratormona Y a nivel intestinal Aumenta la absorción De calcio Y fósforo Hoy en día Se conocen Acciones no clásicas De vitamina D Porque se encontró Que su receptor Se encuentra En múltiples tejidos A nivel De los cánceres Lo que se cree Es que tiene Un efecto Antitumoral Digamos que podría Producir O mejorar La diferenciación De los tejidos Regula el crecimiento También tiene efectos Antiproliferativos En el cáncer A nivel metabólico Está involucrada En la síntesis Y secreción De insulina Y daría Insulino sensibilidad Regula la tensión Arterial Porque disminuiría La activación Del sistema nervioso Del sistema Reina H Tensional Dosterona Podría prevenir La diabetes tipo 1 Por sus acciones Inmunomoduladoras Como otras enfermedades Autoinmunes También Podrían Mejorar Con vitamina D Y tiene Acciones Sobre el tejido muscular Mejora la fuerza muscular Mejora las Miofibrillas Y efectos Inmunomoduladores Está muy involucrada Hoy en día Muy en boga Digamos En la respuesta Inmune Tanto innata Como adaptativa Mejora la respuesta Innata Y Haría que no haya Una Excesiva respuesta Adaptativa Del sistema Inmune Por lo tanto Que no haya Inmunopatología Y también En las enfermedades Autoinmunes Controlaría La respuesta Autoinmune Y Mejoraría Varias Enfermedades La celiaquía Psoriasis Artritis Romatoide Bueno En cuanto a las Acciones clásicas Dijimos que En el intestino La vitamina D Lo que va a hacer Es el calcio Tiene que ingresar A las microvelocidades Del intestino Por estos canales Los TRVP6 Para ser absorbido Para esto Se une primero A la calmodulina Que va a facilitar El transporte De calcio A través De la membrana Después es recogido Por la calvindina Que es esta Proteína Y la va a llevar A ser expulsado Por la Calcio Tepeasa Que es esta Bomba Bueno La vitamina D Induce la expresión De todos Estos transportadores Y de esa forma Reabsorbe Calcio Y también Fósforo A nivel intestinal En el hueso Va a estimular El osteoblasto Por eso decimos Que también Forma La Formación ósea Y también La formación De otras Proteínas Como el colágeno La fatasa alcalina Y la osteocalcina Que están involucradas En la formación ósea Y a través Del osteoblasto Igual que La paratormona Va a A estimular La producción Del rang ligando Que Estimula Tanto la diferenciación Como la producción De osteoclastos Y promueve La resorción ósea Acá vemos En el dibujito Que el osteoblasto Va a producir Rang ligando Que va a estimular El osteoclasto Para la resorción ósea En el riñón Habíamos dicho Que el 98% Del calcio Es reabsorbido El receptor De vitamina D Está en la nefrona Distal Y lo que va a hacer Es un efecto Sinérgico Con paratormona Reabsorbiendo calcio Y eliminando potasio Fósforo No potasio Bueno 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 En paratormo En paratiroides La vitamina D Va a modular O regular La función De la paratiroides ¿Sí? Cuando hay La La El calcitriol La forma activa De vitamina D Lo que va a hacer Es inhibir El crecimiento Osea La hiperplasia Y la hipertrofia De las paratiroides Bueno Y La Esta autorregulación Que también se produce Con vitamina D Es porque Cuando yo produzco En exceso 1,25 Hidroxivitamina D Esta misma El mismo calcitriol Va a inhibir A la 1-alfa-hidroxilasa Porque ya tengo suficiente Para que no se active Más vitamina D Y va a estimular Esta enzima Que es la 24-hidroxilasa Para que inhiba El calcitriol Y haya Más formas inactivas Osea Inactiva El calcitriol Eso quiere decir Que se regula Por su propio producto Como habíamos visto Con otros ejes ¿Sí? Y Esto es importante Porque en realidad La intoxicación Por vitamina D Es sumamente rara Porque La misma vitamina D Va a Inhibir Su propia activación ¿Sí? Inhibiendo la 1-alfa-hidroxilasa Si tengo suficiente De esta Inactivo 1-alfa-hidroxilasa Y por otro lado Estimula 24-hidroxilasa Para que haya Menos vitamina D Activa Bueno Entonces Los efectos biológicos Principales De vitamina D Van a ser Aumentar Y mantener Los valores De calcio Y esto lo hace Aumentando La absorción Intestinal De calcio Y fósforo Mediante La resorción Ósea También estimula La formación Ósea Y aumentaba Proteínas Para la formación De tejido óseo La reabsorción De calcio Y fósforo Y disminuyendo Para tu hormona Bueno Acá vemos un poquito Todo el resumencito Entonces La vitamina D Que se forma A partir de la piel Y la exposición De los rayos UVB También hay fuentes Alimentarias Se va a formar A partir del 7 De hidrocolesterol Primero en Previtamina D Después en Vitamina D 3 Pero que es inactiva Sufre la primera Hidroxilación En el hígado La segunda En el riñón Y forma la forma Activa Que es la 1,25 Hidroxivitamina D La 1,25 Hidroxivitamina D A nivel del hueso Estimula el osteoblasto Para que estimule Osteoclasto Y este produzca Resorción ósea Con liberación De calcio Y fósforo A nivel Del riñón La forma activa La 1,25 Alfa Hidroxilasa 1,25 Hidroxivitamina D Va a generar En el intestino Absorción de calcio Y fósforo También para aumentar Calcio y fósforo Y por otro lado La vitamina D Va a inhibir Dijimos Tanto el crecimiento Como la secreción De paratormona En las glándulas Paratiroides Y todo esto Para mejorar El calcio y fósforo En la sangre Y generar Mineralización ósea Funciones metabólicas Y neuromusculares Bueno, esto es una breve introducción Para entender ahora un poco La patología Bueno, lo primero que vamos a ver Es la hipercalcemia Sí, la hipercalcemia es El aumento de calcio en sangre Mayor a 10,5 Siempre debe ser Realizado en dos determinaciones Y confirmado con calcio iónico El calcio iónico Acuérdense que es la fracción Libre de calcio Que tenemos en el líquido Extracelular Que representa más o menos El 50% del calcio Hipercalcemia puede ser leve Que es de 10,5 a 12 Moderada De 12 a 14 Y mayor a 14 Que es severa Sí Siempre nosotros Si hablamos de calcemia Como dijimos Que el calcio Estaba unido a la albúmina Si yo tengo Disminución de la albúmina Esto puede dar Alteraciones en la calcemia Por lo tanto Calculamos Lo que se llama Calcio corregido Por la albúmina Y esto se hace 4 Que es el valor normal De la albúmina Menos la albúmina Que tiene el paciente Por ejemplo 3,5 Por 0.8 Más la calcemia Que tengo medida De esta forma Corrijo el calcio Dentro de las causas De hipercalcemia En los pacientes Ambulatorios O sea Aparentemente sanos La causa más frecuente La causa más frecuente Es el hiperparatiroidismo Primario Y en pacientes hospitalizados La causa más frecuente Es la hipercalcemia Tumoral O maligna En cuanto a la clínica Todas las hipercalcemias Van a dar La misma clínica Da astenia Anorexia Fatigabilidad Pérdida de peso Puede haber Náuseas Vómitos Estreñimiento Esto porque dijimos Que también alteraba La motilidad intestinal Trastornos En la conducción Cardíaca Y arritmias Lo que vemos Generalmente Es el acortamiento Del cuté Puede haber Hipotonía Hiporreflexia Miopatía Poliuria Y esto es porque Por un lado Inhibe la hormona Antidiurética Y por otro lado También estimula La eliminación De agua Por riñón Entonces esto va a dar Polidipsia En intubria Puede haber Cólico renal Porque hay Precipitación Del calcio En la orina Puede haber Alteraciones Del sistema nervioso Central Con confusiones Tupor Convulsiones Com Fracturas Patológicas Porque hay un hueso Que tiene una resorción Aumentada Con drocalcinosis Que es la calcificación De los cartílagos Y gota Bueno Y esto vemos Que a medida Que va aumentando El calcio Los síntomas Son mucho más Graves Si tenemos Hipercalcemia Severa Que dijimos Que es mayor A 14 Si hay confusión Si hay constipación Distensión abdominal Más riesgo De fracturas Deshidratación Deshidratación Que aumenta La urea Puede generar Shock Y puede generar Lo que es la crisis Hipercalcemia Que es una situación Muy muy grave Donde es imprescindible Bajar el calcio Dentro Dentro de las causas Lo más importante Es entender Que nosotros Vamos a diferenciar La hipercalcemia Según esta Dependa Puede ser Una hipercalcemia Dependiente De paratormona O independiente De paratormona Si tengo La paratormona alta Va a ser Dependiente De paratormona Si la tengo baja Independiente Ahora vamos a ver Algunas causas Bueno Empezamos con La dependiente De paratormona La principal causa Es el Hiperparatiroidismo Primario Si en este caso Se produce Una hipercalcemia Porque hay Un exceso De paratormona Que es producida Ya sea Por una Denoma Paratiroide O sea Un tumor Productor De paratormona En forma autónoma Por una Hiperplasia Difusa Que es cuando Hay crecimiento De las cuatro Paratiroides O bien Por un cáncer Un tumor O un carcinoma Para tiroides Así que es algo Muy raro Y que cursa Con una Hipercalcemia Muy muy alta En este En este caso Es la misma Que la normal Por lo tanto Voy a tener Hipercalcemia Por el exceso De esta paratormona Con hipercalciuria Hipofofatemia Con hiperfofaturia Una resolución Osea aumentada Y una pérdida De hueso cortical Y esto es porque Se acuerdan Que les dije Si hay una secreción De paratormona Continua Lo que hace Es disminuir El hueso cortical La clínica Va a ser La de la Hipercalcemia Con dolor óseo Puede haber fracturas Por la resorción Puede haber Quistes óseos O tumores pardos Que son estos Que se ven acá Que son muy característicos En el hiperparatiroidismo Puede haber Litiasis renal Insuficiencia renal Porque la hipercalcemia Aumenta la carga filtrada Y puede producir Insuficiencia renal Puede haber Úlceras Que esto se cree Que es por estimulación De la secreción Ásia y pancreática Pero no se sabe bien El mecanismo Puede haber Debilidad Apatía Poliuria Estreñimiento Coma Síntomas de hipercalcemia Y el hiperparatiroidismo primario Puede ser aislado O sea sin ninguna Otra alteración O puede estar formando Lo que se llaman Neoplasias endocrinas Múltiples Que hay de varios tipos La neoplasia endocrina Múltiple De tipo 1 Tiene tumores Paratiroidios Asociados a tumores De hipófisis Y de páncreas Y el Mendoza Tiene Hiperparatiroidismo Asociado a Cáncer medular De tiroides Y feocromocitoma ¿Sí? Bueno Y acá yo les Puse Entonces Una radiografía Con Un tumor Pardo Y acá lo que vemos No lo puedo señalar bien Pero lo que vemos Es A ver si puedo cerrar Lo que vemos Es un Centellograma Paratiroide Que se hace Para hacer El diagnóstico Y localizar La enfermedad Acá vemos una Paratiroide Que tiene una Adenoma Que genera Hiperfunción Y libera Paratormona En exceso Y por lo tanto Genera el Hiperparatiroidismo Y este es el Análisis Del paciente Un paciente Bastante Nuevito Fíjense que Tiene Hipercalcemia Con Hipofofatemia Hipercalcemia En este caso Tiene un poco De déficit De vitamina D Asociado Y una Paratormona De 1422 Dijimos que lo normal Suele ser hasta 63 o 65 Entonces lo primero Que voy a ver Es hipercalcemia Lo segundo Que voy a mirar Es cómo está El fósforo Y lo tercero Que voy a mirar Es cómo está La paratormona Si está alta Es dependiente De paratormona Que sería este caso La principal causa Va a ser El Hiperparatiroidismo Primal Bueno Otra Otra patología Que puede producir Hipercalcemia Es la Hipercalcemia Hipocalciúrica Familiar O también Llamada Hipercalcemia Familiar Venina Es una Enfermedad Genética En donde Lo que se produce Es una mutación Del gen Del receptor Sensor de calcio Se acuerdan El receptor Sensor de calcio Era el que Miraba Cómo estaba El calcio Y Estimulaba O inhibía La secreción De paratormona En este caso El receptor Sensor de calcio Es como que Viene seteado Con niveles Más altos De calcio Esto quiere decir Va a inhibir La síntesis Y liberación De paratormona Con niveles De calcio Un poquito Más altos Entonces Estos pacientes Normalmente Tienen Hipercalcemia Pero No tienen Hipercalciuria Y tienen Una PTH Inadecuadamente Normal Para ese calcio Yo normalmente En un paciente En un paciente Que tiene Más de 10.5 De calcio Debería ver Si el eje Funcionara bien Una PTH Baja Bueno Estos pacientes Tienen PTH Normales Y eso es porque El receptor Sensor de calcio Va a Inhibir La secreción De paratormona Con niveles De calcio Un poco más Altos De 10.5 Entonces Tienen Hipercalcemia Tienen Hipocalciuria Y tienen Una PTH Inadecuadamente Normal Para ese calcio Pero es una Enfermedad Benigna Que en realidad No requiere Tratamiento Bueno Falvo que tengan Alguna complicación Que hay Bueno El litio Que es una droga Que se utiliza Frecuentemente Sobre todo Para el síndrome Bipolar Es un estabilizador De las membranas Lo que hace También es Interferir Con la acción Del receptor Sensor de calcio Lo que se cree Es que es a través De la vía Del fofatilino Y todo el tresquinasa Que era una de las vías Que usaba la paratormona Y lo mismo Es como que Resetea El El Receptor Sensor de calcio Entonces Recién se inhibe Paratormona Con calcios Más Altos ¿Sí? Generalmente Interrumpiendo el tratamiento Los valores Se normalizan Bueno Y ahora La hipercalcemia Independiente De paratormona Acá Acuérdense Que lo que vamos a hacer Siempre Es mirar Primero el calcio Y segundo La paratormona Si fuese El caso De ese paciente Que tenía Trece de calcio En lugar de tener Mil doscientos De paratormona Como tenía Yo encuentro Una paratormona Normal Por ejemplo De 45 Tengo que pensar En causas PTH Independientes ¿Sí? La principal Va a ser La tumoral ¿Sí? Dijimos que esto Se producía Más que nada En pacientes Hospitalizados Porque Es de las causas Más frecuentes La hipercalcemia Siempre es un marcador De mal pronóstico Y es una Emergencia Oncológica Si uno Tiene que bajar El calcio Porque aumenta Mucho la mortalidad Lo más frecuente Es que se produzca En tumores de mama De pulmón De riñón Y en mieloma Múltiple Y vamos a ver Que hay tres Mecanismos De hipercalcemia Tumoral Por un lado La hipercalcemia Osteolítica Local Esto quiere decir Que las células Neoplásicas Secretan Factor de necrosis Tumoral Beta Interleuquina 1 y 6 Y rank Ligando ¿Se acuerdan Que el osteoblasto Era la célula Que normalmente Producía rank Ligando Bueno La misma Célula neoplásica Puede liberar Rank Ligando Y por lo tanto Va a estimular Directamente La torsión O sea Esto es algo Muy común Que se ve En el mieloma Múltiple Por otro lado ¿Se acuerdan Se acuerdan El péptido Relacionado A paratormona Que habíamos hablado Hoy Que es la PTHRP Esta puede ser Liberada Por tumores Sólidos Y produce Los mismos Efectos Que PTH Según el receptor De paratormona Tanto en hueso Como en riñón Como en intestino Va a ser Hipercalcemia Y por otro lado Hay un tercer Mecanismo Que es la activación De la 1-alfa-hidroxilasa Que es la enzima Que se encuentra En el riñón Que activa La vitamina D Acalcitriol Entonces Hay una Mayor activación De 1,25 Hidroxivitamina D Y por lo tanto Hipercalcemia Entonces Tres mecanismos La osteolítica local Que va a ser Más que nada Formación de rangliando El humoral Que es la producción De PTHRP Más que nada En tumores sólidos Y la activación De la 1-alfa-hidroxilasa Otra causa Sería la hipercalcemia Por intoxicación De vitamina D Que es algo Que les decía Que es muy raro Y esto Acuérdense Que es más que nada Porque La vitamina D Tiene un mecanismo De autorregulación Por su producto Si yo tengo Mucha 1,25 Hidroxivitamina D O calcitriol Se va a inactivar La 1-alfa-hidroxilasa Y se va a estimular La 24-hidroxilasa Para Que no haya Tanta vitamina D Activa Pero bueno Se cree que Cuando hay Dosis extremadamente Altas De reemplazo Por ejemplo Más o menos Entre 50.000 Y 100.000 Unidades día Lo que se produce Es un aumento En la absorción Intestinal de calcio Y también De la resorción Osea Que va a dar Hipercalcemia Síntomas Como siempre Pero en este caso Yo voy a tener Una PTH Suprimida Porque la vitamina D Me va a suprimir PTH Voy a tener Un aumento Más que nada De la 25-hidroxivitamina D Porque la 1-25 Va a estar Regulada Porque hay demasiada Vitamina D Que es lo que les decía Recién Si yo tengo Demasiada vitamina D Se inactiva La 1-alfa-hidroxilasa Por lo tanto La 1-25 No va a estar Tan alta Y esto Uno lo puede medir No es tan frecuente De hacer en los laboratorios Lo que normalmente Se mide Es la 25-hidroxivitamina D Pero Hay laboratorios Que lo hacen Y nosotros Podemos ver Que va a estar Aumentada La 25-hidroxivitamina D Con 1-25 Vitamina D No tan alta Bueno Las enfermedades Granulomatosas Como la sarcoidosis La tuberculosis Los hongos La granulomatosis De Weckner Algunas infecciones Por neumocitis Girovesi O otras reacciones Granulomatosas Extensas De cuerpo extraño Producen Hipercalcemia Con hipercalciuria Lo que se cree Es que hay Una sobreproducción De citoquinas Dentro de estas PTHRP Otra vez Y por otro lado También una síntesis No regulada De vitamina D Y esto es porque Los macrófagos Tienen 1-alfa-hidroxilasa Por lo tanto Pueden activar Vitamina D Y esto es por ejemplo Lo que le pasó A Silvina Luna Que por Insección De un cuerpo extraño Que es el metacrilato Se forman Granulomas De cuerpo extraño Que producen Sobre todo Síntesis De vitamina D A través de la 1-alfa-hidroxilasa Y eso Le produjo Hipercalcemia Litiasis Renal Todo eso Sí Bueno Otras causas Pueden ser El hipertiroidismo El hipertiroidismo Puede producir Hipercalcemia Leve No es común Que de una Hipercalcemia grave Y esto es porque La T3 Activa directamente El osteoclasto La intoxicación Por vitamina A También puede dar Hipercalcemia Los retinoides Como el roacután Pueden Estimular La resorción ósea Directamente La insuficiencia Suprarrenal Más que nada Porque hay Hemoconcentración Entonces Puede haber Una hipercalcemia Relativa Más que nada Las tiacidas Lo que hacen Es disminuir La excreción urinaria De calcio Y bloquean El transporte De cloruro De sodio Esto hiperpolariza La célula Y aumenta El flujo De calcio Por la apertura De los canales De calcio Voltaje dependientes ¿Sí? Bueno Entonces Si tenemos Hipercalcemia Lo que hacemos Es medir El calcio Cético Total Y el ionizado Si está normal Era una Hemoconcentración Si confirmamos Que está alto Hacemos historia Clínica Buscamos antecedentes Miramos La creatinina El fósforo La fatasalcalina Y medimos Principalmente La paratormona Si la paratormona Está normal O alta Hablamos de una Hipercalcemia Dependiente De PTH Si esta está baja Pensamos en una Hipercalcemia Independiente De paratormona Y ahí buscamos Causas Siempre que Es dependiente De paratormona Vemos La excreción urinaria De calcio De 24 horas Si esta está Aumentada Con PTH Alta Es a la cabeza Un hiperparatismo Primario Y si está normal Vemos Si tiene menos De 40 años O historia Familiar Puede ser Una Hipercalcemia Hipocalcírica Familiar Si es un Hiperparatismo Primario Habrá que Considerar La terapia En cuanto Al tratamiento De la hipercalcemia Es fundamental La hidratación Siempre se hace Con solución Salina isotónica Uno tiene que Evitar El uso De diuréticos Porque Hay veces Que se usaba La furosemía Para eliminar Más calcio Por riñón Pero en realidad Esto No se Recomienda Porque De todas formas Produce una Depresión De volumen Y lo más Importante Es que el paciente Esté hidratado Para que Disminuya El calcio Cuando es Severa O sintomática Si o si Hay que tratarla Y dentro Del tratamiento Farmacológico Tenemos varias Cosas La calcitonina Que dijimos Que era Un inhibidor Directo Del osteoclasto Y a su vez Producía Eliminación Renal De calcio Entonces Se podría utilizar Como tratamiento En hipercalcemia Severa Sobre todo Con deterioro El sistema Nervioso Central Está indicado Dar calcitonina Hasta que el paciente Recupera la conciencia Y después Continuar con otro Tratamiento Y si no A veces La dejamos Reglada Todos los días Por ejemplo Y después Tenemos otros Tratamientos Que sirven Más a largo plazo Los bifofonatos Son fármacos Por ahí Escucharon Pamidronato Vibandronato O ácido Que lo que Hacen Es inhibir La resorción Ósea Son fármacos Que inhiben La unión Del rank Ligando al rank Y además Inhiben La membrana En cepillo Que genera El osteoclasto Para unirse A la burbuja De resorción Decimos nosotros Entonces Inhiben El osteoclasto Y la resorción Ósea Son utilizados No solo Para la hipercalcemia Sino también Para enfermedades Que tienen La resorción Ósea Aumentada Como la Astropolosis Y la enfermedad De Paget Otro fármaco Es el Denosumab Esto es un Anticuerpo Monoclonal Que lo que tiene Es un efecto Simil Osteoprotegerina El Denosumab Ahora después Lo vamos a ver Un poco en imágenes Lo que hace Es unirse Al rank Ligando Para que este No pueda unirse Al receptor Del osteoclasto Entonces también Va a inhibir La resorción Ósea Bueno Y los glucocorticoides La prednisona Se utiliza bastante En la hipercalcemia Tumoral Y en enfermedades Granulomatosas Lo que hace Más que nada Es Por un lado Inhibe la resorción Ósea Pero también Inhibe la síntesis Inhibe la 1-alfa Hidroxilasa Por lo tanto Inhibe la activación De vitamina D Por eso La van a ver acá En intoxicaciones Por vitamina D Y A Que son más que nada Las que dan Hipercalcemia Por 1-alfa Hidroxilasa Bueno Acá vemos Entonces Los bifofonatos Este es el osteoclasto Normal en el hueso Este es el ribete En cepillo Que es el que va A hacer la erosión ósea Para liberar calcio El bifofonato Se mete acá Y Hace que El osteoclasto No pueda generar La resorción O sea Ven que Saca ese borde En cepillo Que tendría que tener El osteoclasto En cambio El dinosumab Lo que hace Esta es la osteoprotegerina La celestita Se acuerdan que se une Al rank ligando Para que no pueda Unirse al receptor rank Del osteoclasto Y el dinosumab Hace lo mismo Es un anticuerpo monoclonal Lo ven acá Que se va a unir Al rank ligando Para que no tenga unión Con el osteoclasto Y por lo tanto Inhibe la resorción Bueno Hipocalcemia Bueno La hipocalcemia Se define por un calcio Menor a 8,5 Y la causa Más frecuente A la cabeza Es el hipoparatiroidismo Post quirúrgico Y esto es algo Que es una Complicación Post quirúrgica En pacientes Que se operan Sobre todo La tiroides Como las Paratiroides Están ahí muy cerquita Lo que puede suceder Es Que se pierdan O sea Sean sacadas Con la tiroides En el procedimiento Quirúrgico Porque son muy chiquititas Y porque están metidas Dentro del tejido O bien Que por la misma Isquemia De la cirugía Dejen de funcionar ¿Sí? Siempre Cuando evaluamos Una hipocalcemia Tenemos que ver También la albúmina Si la albúmina Está disminuida Hay que Hacer el calcio Corregido Siempre Por cada reducción De un gramo De albúmina La calcemia Disminuye Aproximadamente 0,8 miligramos De 0,8 miligramos De cilindro ¿Sí? Bueno Clínicamente Va a producir Más que nada Irritabilidad Neuromuscular Que puede ser leve O puede ir hasta La tetania Que es la contracción Muscular sostenida Hay dos signos Ahora los vamos a ver Que son el Chebostec Y el Trousseau También suele producir Paresticias peribucales Calambres Puede dar broncoespasmo Estridor laringeo Irritabilidad Depresión Convulsiones Prolongación Del cuté y arritmias Bueno Y estas son Más que nada De hipocalcemia crónica Osteoíntesis 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 Otras enfermedades Del metabolismo Fofocalce Bueno El signo De Chebostec Es el espasmo Facial Que se produce Al percutir La comisura Labial En el nervio Facial Se produce Como un Espasmo Involuntario Y el signo De Truxo Es aquel Que se produce Es un espasmo Doloroso Del carpo Que se da Cuando nosotros Lo que hacemos Es Poner el manguito Del tensiómetro Insuflarlo Y mantener Esa Esa Insuflación Por lo menos Por dos a tres minutos Y Lo que se produce Es que al haber Más irritabilidad Por la hipocalcemia Se cierra El carpo ¿Sí? Generalmente Lo más común Es que Se mete El pulgar Hacia adentro Y se cierra Todo el carpo Dentro de las causas Hay muchísimas Hay muchísimas Puede ser Por alteraciones De la paratormona De la vitamina D O por otras causas Ahora vamos a ver Algunas Lo mismo La volvemos a Diferenciar Independiente De paratormona E independiente De paratormona Dentro de las Dependientes De paratormona Lo más frecuente Puede ser La ausencia De paratormona La adquirida Dijimos que Lo más frecuente Es que se dañe En una cirugía O que sea por Alguna enfermedad Infiltrativa También Y otra causa Es la radioterapia Puede dañar Las paratiroides También Y producir Hipoparatiroidismo Y Existe una causa Congénita Que es el síndrome De 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 George Es esporádico Y lo que se produce Es una Una Alteración En la formación De las paratiroides Que pueden ser Hipoplásicas O O Estar Completamente Ausentes Se asocia También a Hipoplasia O displasia Del timo Y otras Malformaciones Cardíacas Y a esta Hipocalcemia Si tiene Unas manifestaciones Dismórficas Características Que son El hipertelorismo Es la separación De los ojos La micrognatia Y la baja implantación De los pabellones auriculares Bueno Entonces Dependiente De paratormona Lo más frecuente El hipoparatiroidismo Que más frecuentemente Es adquirido Post quirúrgico Por enfermedades infiltrativas O por radioterapia Y genético El síndrome De George Después tenemos Lo que se llama Pseudohipoparatiroidismo Que este cursa Con hipocalcemia Hiperfosfatemia Y PTH En lugar de baja Alta Y esto se produce Porque hay resistencia A la acción De paratormona Porque Al unirse Con su receptor No funciona Algo parecido A lo que pasaba En hormonas tiroides Existen varios tipos El más común Que es el tipo 1A Se llama Osteodistrofia Hereditaria De Albright Y Son mutaciones Inactivantes En la proteína GS Del receptor De paratormona Generalmente Cursan con Talla baja Sacara redonda Retraso En el desarrollo Y huesos De la mano Cortoso Bueno y existen Otros tipos Un poco más Infrecuentes Después tenemos La hipocalcemia Independiente De paratormona Esto puede ser Asociado A trastornos De la vitamina D Por ejemplo Que haya déficit Carencia Dietética Mala absorción Pancreatitis Crónica Puede ser Por resistencia A vitamina D Esto sucede En el raquitismo De tipo 2 Hay una mutación En el receptor De vitamina D Entonces yo tengo Buenos valores Pero en realidad No ejerce su acción Puede ser Una pérdida Acelerada Por ejemplo En alguna enfermedad Intestinal O drogas Que hacen que se inactive Que se inactive La vitamina D Puede ser La alteración De la 1-alfa Hidroxilasa También la insuficiencia Renal Los corticoides Los anticonvulsivantes También la activan O también puede ser Por alteración De la 25-hidroxilación Que es la que se daba En el hígado Por alguna enfermedad Empática O la isoniazida Otras causas El alcoholismo Agudo y crónico Que es multifactorial Por un lado Disminuye La vitamina D Disminuye El magnesio La albúmina Puede producir Pancreatitis Alcalosis Y mala absorción O sea Una serie de factores Que van a llevar A la hipocalcemia El síndrome nefrótico También Que produce Hipoaluminemia Y hay un aumento En la excreción urinaria De vitamina D Así que también Podría dar hipocalcemia Otras causas Como La quelación Por ejemplo Por el fosfocarnet Que es una medicación Que se une Al calcio iónico Por lo tanto A la hipocalcemia La hiperfofatemia Que se da Por ejemplo En el síndrome De lisis tumoral Hay precipitación De fosfato De calcio En los tejidos Entonces Hay inhibición De la resorción ósea Y de la 1-alfa-hidroxilasa Y algo que se llama Síndrome de hungry bone O hueso hambriento Cuando nosotros Tenemos un paciente Con un hiperparatiroidismo Primario O sea Una adenoma Que libera En exceso Paratormona Por mucho tiempo El hueso Está estimulado En exceso Por la paratormona Generando resorción ósea ¿No es cierto? Sacando calcio Del hueso Cuando el paciente Se opera Y uno retira Ese adenoma De repente El hueso Deja de ser Estimulado Todo el tiempo Por la paratormona Y agarra Y capta Todo el calcio Y el fósforo De la sangre Y lo toma Hacia dentro Del hueso Por eso se llama Hueso hambriento De repente Saco la adenoma Paratiroides Y el hueso Hambriento Capta todo el calcio Y el fósforo Y se lo mete dentro Entonces esto Produce hipocalcemia Con hipocalciuria Porque todo el calcio Es reabsorbido Y hipofofatemia También disminuye El fósforo De la sangre Porque el hueso Lo mete para dentro ¿Sí? Entonces si tengo Una hipocalcemia Calcio menor a 8,5 Miro siempre La albúmina Si es menor de 4 Tengo que hacer El calcio corregido Y medir el calcio Iónico Si el calcio Iónico Está disminuido Es una hipocalcemia Verdadera Y si está normal Había una disminución De calcio Unido a proteínas Si la albúmina Es normal Mido la paratormona ¿Sí? Si la paratormona Está baja Es Dependiente De paratormona Tendría que buscar Las causas Y si está elevada Mido vitamina D Y busco otras causas Bueno En cuanto al tratamiento Siempre El tratamiento Es la reposición De calcio Va a depender De qué tan severo Y sintomático sea Si es leve Uno puede reponer Por vía oral Y siempre Hay que buscar Llevar los valores A la normalidad Y si es agudo Se hace endovenoso Con gluconato De calcio ¿Sí? Si el paciente Tiene por ejemplo Signos Importantes Como Chegostec O Trousseau Lo que se hace Es reponer Hacer una carga De calcio Que se ponen Una o dos ampollas Diluidas en 30 o 50 mililitros De dextrosa Y se pasan rápido En 15 minutos Y posteriormente Uno deja mantenimiento Con 10 ampollas Y se pasan En 24 horas Generalmente Uno tiene que Determinar la causa También Y Después el paciente Se irá Con algún tratamiento Vía oral De alta Bueno Y por último Vamos a hablar Dos segunditos De osteoporosis La osteoporosis Es un trastorno Esquelético En el cual Hay un compromiso De la fuerza ósea Y es importante Entender Que la fuerza ósea Va a estar dada Por una baja masa Y por un deterioro De la microarquitectura Esto lo que va a hacer Es que haya Una reducción En la resistencia Del hueso Por lo tanto Más fragilidad Y aumento Del riesgo De fracturas La fractura Osteoporótica Se define Como aquella fractura Que resulta Por una Fuerza O torsión Sobre ese hueso Que no Generaría Una fractura En un hueso Normal Pero en un hueso Osteoporótico Que está más frágil Y que tiene Menor resistencia Ósea Se va a fracturar Bueno Entonces La fuerza ósea Está dada Por la densidad Mineral ósea Que es La cantidad De gramos De mineral Por área O por volumen Que va a estar Determinado Por el pico De masa ósea Alcanzado Y por el balance Que existe Entre la ganancia Y la pérdida De hueso Que tenemos Es re importante Como les decía Hoy Tener un buen Pico de masa ósea Porque después A lo largo De nuestros años Digamos Empezamos a perder Masa ósea Y la calidad ósea Está determinada Por la arquitectura El recambio Y la acumulación Del daño Y la mineralización Que puede producirse Nosotros Ahora Actualmente Solo Hacemos diagnóstico De osteoporosis Midiendo La densidad Ósea Ahora Hay algunos estudios Que se empezaron a hacer Para determinar Calidad ósea O sea Micro Arquitectura Del hueso Pero en realidad Hasta el momento Lo que se utiliza Más que nada Es la medición De la densidad ósea O sea Que muchas veces Nos queda La calidad ósea Sin ser diagnosticada O sin ser evaluada Bueno En cuanto A la Fisiopatología Lo que tenemos Es una disminución De la masa ósea Y un aumento De la fragilidad Porque hay Un fracaso En el Adecuado pico De masa ósea Eso puede suceder Por alguna enfermedad En la infancia Por un mal aporte De calcio Por varios factores Puede haber Una pérdida ósea Por un aumento De la pérdida ósea Digamos Por diferentes factores Que ahora vamos a ver O una Inadecuada formación Ósea Por un aumento De la resorción Durante el remodelado Entonces El pico de masa ósea Se logra más o menos Entre los 20 y 30 años Se dice que más o menos Hasta los 25 26 años Formamos hueso El 60% Se adquiere En el brote puberal Y el 90% Hasta los 18 años En hombres La pubertad Se produce Dos años más tarde Que en las mujeres Y dura Cuatro años Por eso Los hombres Suelen tener Un 10% Más de altura Y un 25% Más de masa ósea También hay factores Genéticos Que se vio Que están involucrados En la determinación De este pico De masa ósea Y vemos que muchas familias Tienen baja masa Ósea familiar Digamos Y por algunos Factores ambientales Por ejemplo El inadecuado consumo De lácteos Poca actividad física La actividad física Estimula la formación De huesos El tabaquismo El alcohol El bajo peso corporal También podrían Hacer que haya Un inadecuado Pico de masa ósea La densidad mineral ósea Va disminuyendo Más o menos 0,3% Por año Después Del pico De masa ósea Y en la menopausia Esta pérdida De masa ósea Se acelera mucho más Y disminuye Entre el 2 y el 5% Por año Los estrógenos Se acuerdan La clase pasada Habíamos hablado Interfieran En el cierre Epifisario Y por lo tanto En la disminución Del remodelado óseo Después de la pubertad Tanto en los hombres Como en las mujeres Y hay otras Hormonas Que también Intervieran En el crecimiento Y las hormonas Tiroideas Y los esteroides Gonadales El aumento De la resorción ósea Puede producirse Por deficiencia De estrógenos Por envejecimiento O por factores Que aceleran La pérdida ósea Los estrógenos Estimulan A los osteoblastos También Estimulan La apoptosis De osteoclastos Y aumentan La osteoprotegerina Y disminuyen El rango O sea que A fines prácticos Digamos Estimulan Más que nada La formación De hueso El envejecimiento Aumenta La resorción ósea Por varios mecanismos Hay menor aporte De calcio Y suele haber También Deficiencia De vitamina D Y hay otros factores Que aceleran La pérdida ósea Como Las hormonas Tiroideas La paratormona La expresión Del rangliando Y por otro lado Podemos tener Una formación ósea Inadecuada Y esto Lo que hace Se puede producir Por un exceso De la resorción O por una alteración En la regulación De los osteoblastos Hay drogas Que por ejemplo Activan Unos receptores Que se llaman PPR gamma Y en lugar De diferenciarse A osteoblastos Se diferencian Adipocitos Los glucocorticoides También van a producir Una formación Inadecuada De hueso En exceso Obviamente ¿No? Existen Diferentes tipos De osteoporosis La primaria Que es cuando No hay una causa Subsacente Y la secundaria Que es cuando Es producida Por alguna otra Enfermedad Por ejemplo Algún fármaco El uso crónico De corticoides Puede ser producida Por enfermedad celíaca Puede ser producida Por un hiperparatiroidismo Primario Siempre yo debo Descartar Que no haya Alguna causa Subsacente Y si no Clasificamos A la osteoporosis Como Osteoporosis primaria Que es la de la Posmenopáusica La osteoporosis senil La idiopática Que es aquella Que se produce En mujeres Antes de la menopausia O en personas jóvenes Sin una causa Secundaria Encontrada La juvenil Que esta es Es más que nada Reversible Aparece en la prepubertad Igual que la del embarazo Y hay un tipo De osteoporosis Localizada Que es el SUDEC Que generalmente Se produce por inmovilización Aparece en un solo En un sector Del esqueleto solamente Bueno Existen factores De riesgo Para osteoporosis Como el sexo La edad La etnia La historia personal De fracturas Los antecedentes Familiares De fracturas De primer grado O sea Madre, padre, hermanos Enfermedades asociadas La menopausia Precoz o temprana La Carencia de estrógenos Antes de la menopausia La delgadez O los trastornos De la conducta alimentaria También Los corticoides U otras drogas El tabaquismo El alcoholismo El trasplante De órganos La menorrea Que es la falta De ciclos Mestruales Tanto primaria Como secundaria La inmovilización Y el bajo consumo De cálcio ¿Sí? Y también tenemos Enfermedades Que causan Menor Densidad Mineral ósea Otra vez Los trastornos De la conducta Alimentaria El hiperparatiroidismo El hipertiroidismo El hipogonadismo Como el pushing La hiperprolactinemia Que esto ya lo habíamos dicho La insuficiencia renal La hipercalciuria Y la litiasis Enfermedades hepáticas La mala absorción La celiaquía La cirugía bariátrica El mieloma Las enfermedades Hematológicas Algunas neoplasias La diabetes También se vio Que disminuye La densidad mineral ósea Y el HIV Y también hay fármacos Que van a disminuir La densidad ósea Como los corticoides A cualquier dosis Pero más que nada De uso crónico Las hormonas tiroidas Cuando estamos usando Dosis supresivas Por ejemplo El hipertiroidismo Subclínico O clínico Los análogos Del gen RH Porque van a inhibir El eje Los antiandrógenos Porque disminuyen La testosterona Y sus derivados Los inhibidores De la enzima Aromatasa Como por ejemplo Los que se usan En el cáncer de mama Que lo que hacen Es inhibir La conversión De testosterona A estrógeno Entonces Al disminuir El estrógeno Dan más riesgo De osteoporosis Los anticoagulantes La furosemida Las tiazolidindiones Que son fármacos Utilizados para diabetes Los inhibidores De la bomba De protones Como el omeprazol El pantoprazol Los inhibidores De la recaptación De serotonina Que son antidepresivos Los antipsicólicos Y el litio Bueno En cuanto al diagnóstico Vamos a utilizar Varias cosas Por un lado La clínica Si un paciente Tiene fracturas vertebrales De cadera O de antebrazo Por un trauma mínimo O espontáneo Bueno Eso es un diagnóstico De osteoporosis Por definición Acá vemos en la placa Por ejemplo Un aplastamiento vertebral Que a veces Cuando hay osteoporosis Esto se produce Espontáneamente El paciente Ni siquiera se golpea O es ante un trauma mínimo Entonces cualquier fractura Exceptuando El cráneo Y la cara Por traumatismo pequeño Puede ser considerada Una fractura osteoporótica Para eso pedimos radiografías En la radiografía Podemos encontrar Estos aplastamientos Podemos encontrar Disminución de la cortical Aumento de la radiolucidez De los huesos Que es porque hay Menos cantidad de trabéculas Y lo que utilizamos Es la DM O la densitometría Mineral ósea Que hace el diagnóstico De osteoporosis Y también nos puede Ayudar a predecir El riesgo de fractura Y también monitorear Si uno inicia Algún tratamiento La densitometría Informa la cantidad De tejido mineral óseo Por gramos O sea En gramos De centímetros cuadrados O sea Cuántos gramos de hueso Hay por centímetro cuadrado Y los va a comparar Con Los del paciente Con los de un adulto joven ¿Sí? Eso Es para comparar El adulto joven Cuánto tiene Y cuánto tiene la persona hoy Y saber cuánto Perdió de masa ósea Eso es el T-score Que es lo que utilizamos Para el diagnóstico Un T-score Menor o igual a Menos 2.5 Es diagnóstico De osteoporosis ¿Sí? Y también en el laboratorio Usamos algunos Marcadores de remodelado Bueno Acá tenemos Aquí creo que No sé por qué Quedó esto así Pero lo normal Es que el T-score Sea mayor a menos 1 La osteopenia Que es el estadio Previo a la osteoporosis Es entre menos 1 Y 2.5 Y si es menor o igual A menos 2.5 Hablamos ya De osteoporosis Y si es de menos De menos 2.5 Por ejemplo Menos 3.5 O sea es una osteoporosis Severa Ay Bueno Acá está más lindo Esto es una densitometría Mineral ósea Como para que lo vean Hecha de cadera ¿Sí? Se mide el cuello Y el total Es lo que más Utilizamos para ver Ven que acá dice Adulto joven Y lo que nos calcula Es Cuántos desvíos Estándar Por debajo Está el paciente Comparándolo Con un adulto joven Dijimos que Con menos 2.5 Ya es diagnóstico De osteoporosis Tiene menos 2.6 Y menos 2.6 Y este es El Z-score Que lo compara Con personas De su misma edad ¿Sí? Y acá lo que podemos ver Cuando estos puntajes Son negativos También es que quizás Esta persona No alcanzó Un buen pico De masa ósea Esta es de radio En el hiperparatiroidismo Que hay mucha afectación Del hueso cortical Más que nada La osteoporosis Es cortical Lo que medimos es Más que nada El radio Ultradistal Y radio 33% Se llama que es Este sector del radio Y acá por ejemplo Vemos que tiene Menos 3 Y menos 2.9 O sea Tiene diagnóstico También de osteoporosis Bueno En cuanto al tratamiento Hay medidas generales Que va a ser La ingesta adecuada De calcio La actividad física Que estimula El remodelado óseo La exposición solar Para activar vitamina D Mantener O suplementar Buenos valores De vitamina D Evitar El alcohol Y el tabaco Y prevenir caídas ¿Sí? Bueno El tratamiento farmacológico Estaría indicado En mujeres Posmenopáusicas O hombres mayores De 50 años Que tengan Una fractura de cadera O vertebral Espontánea Por ejemplo O Un test score Menor a menos 2.5 ¿Sí? Bueno Hay un tercer criterio Que es cuando hay Osteopenia O sea Entre menos 1 y 2.5 Con Aumento del riesgo De fractura Dentro del tratamiento Farmacológico Vamos a usar Pármacos que inhiben La resorción ósea Fármacos anabólicos O sea Que estimulan La formación ósea O fármacos Que hacen Las dos cosas juntas ¿Sí? Otra vez Los bifofonatos Existen diferentes tipos De bifofonatos Los nitrogenados Y no nitrogenados Que lo que van a hacer Es Como habíamos dicho Inhibir Este ribete En cepillo Que tiene Los queoclastos Y por otro lado También inducen La bortosis De los queoclastos ¿Sí? Entonces van a Inhibir La resorción ósea El otro que Habíamos visto Es el Denosumab Que se llama Prolia Que es un Anticuerpo monoclonal Lo mismo que Habíamos visto Para hipercalcemia Se va a unir Al Ligando Del RANK Para Evitar que Este pueda Activar al osteoclasto ¿Sí? Entonces acuérdense El osteoblasto Liberaba RANK Ligando Y El Denosumab Hace un mecanismo Símil Osteoprotegerina Uniéndose Al RANK Ligando Para que no pueda Activar al osteoclasto ¿Sí? Entonces los osteoclastos Son detenidos Antes De suma de oración Y también Inhiben la resorción Y Hoy en día Tenemos también El Terimparatide Que es una droga Que es PTH Recombinante Es una PTH Modificada Sintéticamente Que lo que hace Es estimular La diferenciación De los osteoblastos Aumenta el número E inhibe Su apoptosis Y También Estimula La IGF-1 ¿Se acuerdan que La paratormona Estimulaba La IGF-1 Y también Inhibe La apoptosis De osteocitos Que son células Que sostienen El hueso Y la producción De esclerostina Está implicada En la resorción Osea De esta forma La PTH Dándola En forma Intermitente Y en bajas dosis Se acuerdan que Mejoraba El hueso Cortical Y así Actúa El Terimparatide Que es Una droga De formación Osea Y por último Bueno No lo puse acá Pero estaba El ranelato Estroncio Que tiene Un mecanismo Mixto Pero que actualmente No se está usando Porque se vio que aumentaba Un poco el riesgo Cardiovascular Así que Se utilizan Antiresortivos O anabólicos Bueno ¿Cómo están? ¿Vivos? ¿Alguna? No había sido No sé qué dice En la pantalla Pero Creo que Acá Dejar de compartir Bueno ¿Alguna Pregunta Chicos Con respecto A esto Es súper Largo Y quizás Complejo Sobre todo Entender Las acciones Fisiológicas Para después Entender un poco La patología ¿Alguna duda Que se les haya Presentado De esto? Ahora Igualmente Los prácticos Van a Ver un poquito Más De focálsico Habían Dado algo De vitamina D De calcio De paratormona En fisio Sí O sea Un poco Le sonaba Este tema De la Fisiología ¿No? Sí Sí Bien Bueno Si no hay Ninguna Pregunta Gracias Doc Listo Cualquier